Hoy leeremos el libro Dolores de Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper fue una de las escritoras más prolíficas del siglo XIX en Colombia. En sus labores como novelista, cuentista, periodista, historiadora y editora, escribió 21 novelas, 48 cuentos, 4 obras de teatro, 43 estudios sociales y literarios y 21 tratados de historia. Fundó y dirigió 5 periódicos. Además, hizo numerosas traducciones. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Dolores Un cuento de Soledad Acosta de Samper —¡Qué linda muchacha! —exclamó Antonio al ver pasar por la mitad de la plaza de la aldea algunas personas a caballo, que llegaban de una hacienda con el objeto de asistir a las fiestas del lugar señaladas para el día siguiente. —Antonio González era mi condiscípulo. —Lo que más me admira —añadió Antonio— —es el cutis tan blanco y el color tan suave y cómo no se ven en estos climas ardientes. Efectivamente, los negros ojos de Dolores y su cabellera de azabache hacían contraste con lo son rosado de su tez y el carmín de sus labios. —¡Es cierto lo que dice usted! —exclamó mi padre que se hallaba a mi lado. —El cutis de Dolores no es natural en este clima, Dios mío —dijo con acento conmovido un momento después. —Yo no había pensado en eso antes. —Antonio y yo no comprendimos la exclamación del anciano. Año después, recordábamos la impresión que nos causó aquel temor vago que nos pareció tan extraño. Mi padre era el médico, y en cualquier centro más civilizado se hubiera hecho notar por su ciencia práctica y su caridad. Al contrario de lo que generalmente sucede, él siempre había querido que yo siguiese su misma profesión, con la esperanza, decía, de que fuese un médico más ilustrado que él. Hijo único, satisfecho con mi suerte, mimado por mi padre y muy querido por una numerosa parentela, siempre me había considerado muy feliz. Me hallaba entonces tan solo de paso, arreglando algunos negocios para poder verificar pronto mi unión con una señorita quien había conocido y amado en Bogotá. Entre todos mis parientes, la tía Juana, señora muy respetable y acaudalada, siempre me había preferido, cuidando y protegiendo mi niñez desde que perdí a mi madre. Dolores, hija de una hermana suya, vivía a su lado hace algunos años, pues era huérfana de padre y madre. La tía Juana dividía su cariño entre sus dos sobrinos predilectos. Apenas llegamos a una edad en que se piensa en esas cosas, Dolores y yo comprendimos que el deseo de la buena señora era determinar un enlace entre los dos. Pero la naturaleza humana prefiere las dificultades al camino trillado, y ambos procurábamos manifestar tácitamente que nuestro mutuo cariño era solamente fraternal. Creo que el deseo de imposibilitar enteramente ese proyecto contribuyó a que sin vacilar me comprometiese a casarme en Bogotá, y cuando todavía era un estudiante sin porvenir, considerando a Dolores como una hermana, desde que fui al colegio le escribía frecuentemente y le refería las penas y percances de mi vida de colegial y después mis esperanzas de joven y de novio. Esta corta reseña era indispensable para la inteligencia de mi sencilla relación. Después de permanecer en la plaza algunos momentos más, volvimos a casa. La vivienda de mi padre estaba a alguna distancia del pueblo, pero, como se anunciaban fuegos artificiales para la noche, Antonio y yo resolvimos volver al poblado, poco antes de que se empezara esta diversión popular. La luna iluminaba el paisaje. Un céfiro tibio y delicioso hacía balancear los árboles y arrancaba a las flores su perfume. Los pajarillos se despertaban con la luz de la luna y dejaban oír un tierno murmullo, mientras que el filósofo búho, siempre taciturno y disgustado, se quejaba con su grito de mal acuero. Antonio y yo teníamos que atravesar un potrero y cruzar el camino real antes de llegar a la plaza. Conversábamos alegremente de nuestras esperanzas y nuestra futura suerte, porque lo futuro para la juventud es siempre sinónimo de dichas y esperanzas colmadas. Antonio había elegido la carrera más ardua, pero también la más brillante, de abogado, y su claro talento y fácil elocuencia le prometían un bello porvenir. Yo pensaba, después de hacer algunos estudios prácticos con uno de los facultativos temas fama, casarme y volver a mi pueblo a gozar de la vida tranquila del campo. Forzoso es confesar que no era sino una aldea grande. No obstante, el enojo de sus vecinos causaba el oírla llamar así, pues tenía sus aires de ciudad y poseía en ese tiempo jefe político, jueces cabildo y, además, tren de gobierno local. Desgraciadamente, ese tren y ese tono se producían ínfimas molestias, como le sucedería a una pobre campesina que, enseñada a andar descalza y a usar en aguas cortas, se pusiese de repente botines de tacón, corsé y crinolina. A medida que nos acercábamos al poblado, el silencio del campo se fue cambiando en alegre bullicio. Se oían cantos al compás de tiples y bandolas, gritos y risas sonoras, de vez en cuando algunos cohetes disparados en la plaza anunciaban que pronto empezarían los fuegos. La plaza presentaba un aspecto muy alegre. En medio de cercado para los toros del siguiente día, habían puesto castillos de chusque y formado figuras con candiles que eran preciso encender sin cesar a medida que se apagaban. El volvoreo del lugar era en ese momento, las personas más interesante. Los muchachos lo seguían, admirando su gran ciencia y escuchando con ansia y con respeto las órdenes y consejos que daba sus subalternos sobre el modo de encender los castillos y tirar los cohetes con maestría. Antonio y yo nos acercamos a la casa de la tía Juana, que, situada en la plaza, era la mejor del pueblo. En la puerta y sentada sobre silletas recostadas contra la pared, reían y conversaban muchas de las señoritas del lugar, mientras que las madres y señoras respetables estaban dentro discutiendo cuestiones más graves, es decir, enfermedades, víveres y criadas. Los cachacos del lugar y los de otras partes que habían ido a las fiestas pasaban y repasaban por frente a la puerta sin atreverse a acercarse a las muchachas que gozaban de su imperio y atractivo sin mostrarle un interés con el que los miraban. Me acerqué a la falange femenina con todo el ánimo que me inspiraba el haber llegado de Bogotá, grandes recomendaciones en las provincias y la persuasión de ser bien conocido como pariente. Presenté a mi amigo a las personas reunidas dentro y fuera de la casa y tomamos asientos. Salimos a conversar con las muchachas. Poco después empezaron los fuegos. La vaca, loca, los busca, niguas y demás retozos populares pusieron en movimiento a todo el populacho que corría con bulliciosa alegría. El humo de la pólvora oscurecido la luz de la luna de un tormento antes brillaba tan poéticamente. Los castillos fueron encendidos, uno en pos de otro en medio de los gritos de la muchedumbre. Al cabo de algunos minutos se oyó un recio estampido acompañado de algunas luces rojas y mayor cantidad de humo sofocante. Esta era la señal de que los fuegos habían concluido y la gente se fue dispersando en diferentes direcciones, convencidos todos de que aquellos habían estado brillantes y que se habían divertido mucho, aunque se les hubiera podido probar lo contrario al hacerles pensar en el cansancio, los pies magullados, los vestidos rotos y tal cual quemaduras que algunos llevaban, pero ¿siempre no es más bella la imaginación que la realidad? Entonces propuse que fuéramos todos los que estábamos reunidos en casa de la tía Juana a dar una vuelta por la plaza. La tropa femenina se formó en columna y los del sexo feo, desplegándonos en guerrilla, dábamos vuelta a su alrededor. La simpatía es inexplicable siempre. En breve, Antonio y Dolores se acercaron el uno al otro y trabaron al momento una alegre conversación. La plaza estaba cubierta de mesas de diferentes juegos de lotería, bis-bis, pasa diez cachimona, etc., en los que con la módica suma de un cuartillo se apuntaban todos aquellos que querían probar la suerte. En otras mesas y bajo los toldos algunos tomaban licores de toda especie, chicha de coco, guarapo, mistela y hasta brandy y vino no muy puros, mientras que otros encontraban el ideal de sus aspiraciones en suculentos gustos, ajíacos, pavos asados y lechonas rellenas con ajos y cominos. Más lejos se veían horchatas aguas de lulos de moras de piña, guarús de maíz y de arroz que se presentaban en sus botellas tapadas con manojitos de claveles o rosas. Los bizcochuelos cubiertos con batido blanco o canela, los huevos chimbos, las frutas acarameladas, las cocadas, los panderos, las arepitas de diversas formas y todo el conjunto de golosinas que lleva compendiosamente el nombre de colación, yacían en bandejas de varios tamaños y colores, en hileras sobre manteles toscos pero limpios. De aquí para allí discurrían grupos de gente del pueblo, cantando al son de tiples, alfandoques y carrascas. Esta gente recorre toda tienda en que se encuentre guarapo y aguardiente, cantando siempre, sin cambiar nunca la cadencia lánquina y melancólica de su estribillo y sin dejar de improvisar curiosos versos. Así pasan las noches enteras, cantando y bebiendo sin cesar, pero siempre con are grave y sin sonreír jamás. Cuán cierto es aquello de que los extremos se tocan. El non-plux ultra del hombre civilizado es procurar llegar al apogeo de la insensibilidad. El famoso Lord Chesterfield aconsejaba a su hijo que cuidase de que nunca lo viesen reír. Y una de las pruebas de salvajismo entre las tribus bárbaras es aquella continua gravedad, aquella insensibilidad real o aparente que las distingue. De repente se oyó el chillido agudo y destemplado de la chirimia, que dominó todos los demás rumores. —¡Ya empezaron las fiestas! —gritaron todos alborrazados. Efectivamente, en los pueblos no se creía en ese tiempo que pudiera haber fiestas populares si no las predicía la chirimia. Entonces la tocaba un anciano que vivía continuamente viajando de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta. En todas partes lo recibían con el mayor placer y lo acasajaban como al ser interesante y más indispensable. La chirimia no es un instrumento exclusivo de América. Es muy semejante en su sonido al Bach-Pip de los escoceses y a la gaita de gallegos y saboyartos. No hace mucho que se descubrió en una antigua escultura parecida. Parece que Nerón se complacía en tocarlo. ¿Acaso por qué esos discordes acentos armonizaban con su espíritu? Después de haber inspeccionado las mesas de la plaza en las cuales campeaba la alegría popular, nos dirigimos hacia un baile de ñapangas o cintureras. Era tan la compostura de esas gentes que las señoras gustaban ir a verlas bailar sin temor de que sus modales pudiesen ser tachados. Se había anunciado este baile como muy ruidoso y en extremo concurrido. Así fue, que hallamos una multitud de curiosos que rodeaban la puerta o prendidos de las ventanas se asomaban a la sala. Sin embargo, al vernos llegar se hicieron a un lado y las señoritas se situaron al pie de las ventanas y nosotros detrás de ellas. La sala era de regular tamaño, enladrillada, blanqueada con aseo y en las paredes se veían algunas pinturas coloreadas representando, según parecía escenas de Guillermo Telli de Matilde o las cruzadas, cuatro sofás de cuero bruto y algunas sillerías desiguales, eran los muebles que la adornaban. En las puertas de las alcobas, a derecha o izquierda, se veían cortinas de percal rojo que disimulaban la falta de puertas de madera. De trecho en trecho y prendidas de la pared, habían puesto alcayatas de lata con sus correspondientes velas de cebo a cuya incierta luz podíamos distinguir las muchachas que se habían sentado en contorno a la sala. Las ñapangas vestían en aguas de fula azul con su arandela abajo, camisa bordada de rojo y negro, pañolón rojo o azul y sombreritos de paja fina con lazos de cinta ancha. Algunas se quitaban los sombreros para bailar y descubrían sus profusas cabelleras negras partidas en dos trenzas que caían por las espaldas terminando en lazos de cinta. Los hombres, casi todos, con pretensiones a ser los cachacos de la sociedad, fumaban y tomaban copitas de aguardiente, fraternizando con los músicos quienes situado a la puerta interior de la sala, templaban sus instrumentos. —¡Arriba, don Basilio! —exclamaban varias voces desde la puerta al momento que empezaban a tocar un alegre bambuco. —¡La pareja lo aguarda! Y todas las miradas se dirigieron a un hombre de unos cuarenta años, grueso, lambiño, de cara ancha, frente angosta y escurrida hacia atrás. Su mirada torva y la costumbre de cerrar un ojo al hablar le daban un aire singularmente desagradable. —Nos vamos a divertir esta noche si baila don Basilio —dijo Antonio. —¡Cállate! —le contesté—, que si te oyé no te perdonará jamás. Ese hombre es presuntuoso y vengativo. —¡Bailo! —exclamó don Basilio con aire importante. —Sí, bailo si Julián me acompaña. —¡Adelante, Julián! —gritaron los cachacos, y sacando Julián de en medio de ellos, lo obligaron a que diera la mano a una alegre y desenvuelta ñapanga, cuyos negros ojuelos hacían contraste con una mano de azahares que llevaba en la cabeza. Entretanto don Basilio tiraba a otra de la mano diciéndole al oído palabras que la hicieron sonrojarse, y adelantándose con aire complacido se situó frente a ella y empezó a bailar el bambuco. La muchacha, joven y ligera, daba vueltas en torno de su pareja poniendo en ridículo el grueso talle y toscos ademanes de su galán, el cual parecía un enorme oso jugando con una gatita. Aunque afeminado y lleno de afectación, Julián formaba con la otra muchacha un cuadro más agradable. Pero mientras acababan de bailar, digamos quiénes eran estos personajes, uno de los cuales figura en esta relación. Basilio Flores era hijo de una pobre campesina de los alrededores de Bogotá. Su genio vivo y natural talento llamaron atención a un rico hacendado en cuyo terreno su madre cultivaba su cementerilla de papas y maíz. El hacendado lo llevó a su casa y le enseñó a leer en sus ratos de ocio. Y encantado con la facilidad que el muchacho tenía para aprender, propuso sacar de él un buen dependiente sobre quien pudiese con el tiempo descargar una parte de sus complicados negocios. Lo envió, pues, a un colegio en donde pronto hizo grandes adelantos. Tenía Basilio dieciocho años cuando estalló la guerra de independencia y el español que lo protegía creyó necesario emigrar. Antes de partir llamó al muchacho con mucho sigilo y le exigió bajo juramento que cuando se calmasen las revueltas públicas sacase una suma que había enterrado en un sitio de la casa de su habitación y que con ella lo fuese a buscar a España. La situación del país impedía que se tuviese comunicación alguna con la madre y en medio de las emociones políticas que lo rodeaban, el protegido del español seguramente olvidó la recomendación de su patrón. Después de haber tomado en arrendamiento por un mes la casa del español que había sido confiscada por cuenta de una familia que debía llegar del campo y que nunca se vio en Bogotá, Basilio se retiró de la capital para acompañar, decía, a un pariente rico que vivía en el fondo de no sé qué provincia. Otros aseguraron que ese tío era completamente imaginario y que durante el tiempo que se eclipsó lo vieron en la choza de su madre entregado al estudio con la esperanza de hacer una brillante entrada en la sociedad de Bogotá. Cuando volvió a reinar alguna paz en el país se supo que, entre los españoles que habían salido prófugos, el patrón de Basilio, después de haber vagado por las costas de Colombia y enfermándose en las Antillas, apenas había tenido tiempo de llegar a España y morir sin dar sus últimas disposiciones, los herederos enviaron órdenes para que realizasen las pocas fincas que no habían sido confiscadas y se habló bajamente de una suma de consideración que el español había dejado enterrada pero no pudieron reclamarla ni dar pruebas de su existencia. Basilio volvió a la capital diciendo haber heredado a su incógnito pariente y haciendo alarde de su riqueza trató de introducirse en la sociedad distinguida pero fue rechazado con destén. Disgustado pero decidido a poner todos los medios que tenía a su alcance para hacer olvidar su origen partió para Europa y permaneció algunos años en París. Sin relaciones ni posición se entregó a los vicios y acabó de corromper el escaso corazón con que la naturaleza lo había dotado. Alimentando su espíritu con la lectura de obras escépticas como las que entonces estaban en moda imitaciones de los nuevos sistemas filosóficos de la moderna Alemania el joven americano se convirtió en un materialista sin ningún sentimiento de virtud. Resuelto a crearse una carrera brillante en su país volvió con mil proyectos ambiciosos y muy pronto se hicieron notar sus artículos en los periódicos de uno y otro partido. Poseía una memoria muy feliz una instrucción regular y cierta elocuencia irónica aunque superficial con que se engañaba fácilmente. Se firmaba Vete Miraflores y decía que en París había pasado por Baron. Hablaba francés e inglés con bastante corrección y siempre adornaba su conversación con frases y citas de autores extranjeros. Se veía con un lujo extravagante y de mal gusto y daba almuerzos en que desplejaba un boato charro con que alucinaba al vulgo. Pero desgraciadamente si tenía memoria para algunas cosas la había perdido completamente para otras y durante su viaje olvidó a la pobre madre única persona que lloraba su ausencia. A su regreso de Europa no quiso verla ni dejarse visitar por ella. Eso lo podía desacreditar pero fingiendo la generosidad que distingue a los nobles corazones enviaba por medio de un joven que le servía de factum una pensión mensual a la pobre estanciera que le había servido de nodriza según decía arqueando las cejas. Deseando al cabo de algunos años Faireune Fin como él decía propuso casamiento sucesivamente a las señoritas más ricas bellas y virtuosas de Bogotá. Naturalmente todas lo desdeñaron hiriendo su amor propio lo que le hizo recordar la famosa máxima de que de la calumnia siempre queda algo y tarde o temprano se vengó de ellas. Desalentado de sus proyectos matrimoniales entró de lleno en la política pero aquí también le aguardaban desengaños sus antecedentes poco claros su lenguaje acervo y mordaz y sus malas costumbres lo hicieron despreciable entre los hombres de algún valer en todos los partidos. No pudiendo hacerse apreciar y admirar se hizo temible y juró burlarse de la sociedad y vengarse de todos los que lo habían humillado. se alió con los hombres más corrompidos de uno y otro partido y logró por medio de intrigas formarse cierta reputación entre los escritores públicos del país. Su pluma siempre estaba al servicio de los que gobernaban con los conservadores llamados entonces retrogrados era partidario de orden absoluto. Hablaba con elocuencia de las garantías individuales y del ejercicio permanente se mostraba partidario de la pena de muerte y vilipendiaba la libertad de imprenta. Con los llamados progresistas peroraba sobre la necesidad de la libertad del pensamiento y de la democracia pura. Se enternecía al hablar de la causa sagrada del pueblo soberano y del sufragio universal. Citaba a todas manos mezclando sacrílicamente a Platón Volthier Rousseau y Jesucristo. Una vez que quería halagar a los ultrarrojos lloró en un discurso de aniversario de la independencia. La muerte prematura de la víctima de la democracia Marat. La carrera política de nuestro héroe no podía no podía completada si no se agregaba un lauro más a su gloria. Quería ser diputado. En las provincias del centro y del Magdalena era demasiado conocido para ser popular y le aconsejaron que fuese a las provincias del sur donde podría ganarse a los electores con algunos discursos bien sentidos. Este era el motivo que había llevado don Basilio de Miraflores a mi pueblo en el que se detuvo de paso al saber que se preparaban fiestas. Julián era el tipo de cierta clase de cachacos que desgraciadamente se han hecho muy comunes en los últimos años aumentando sus malas cualidades en cada generación y perdiendo las pocas buenas que nos distinguían. Hijo de un rico propietario de las provincias del sur y educado en Bogotá en cuyos colegios había permanecido siete años no había sufrido nunca aquella heroica pobreza que forma el carácter del estudiante. Su tez blanca y rosada su talle flexible y su mirada lánguida le habían granjeado la admiración de las señoritas de Bogotá mientras que la riqueza conocida y la posición que ocupaba su familia le habían ganado el corazón de las madres de familia. Durante los siete años de colegio y los dos más en que permaneció repasando lo que había estudiado cómo escribiría sus padres aprendió a hablar algo en francés y tal cual frase en latín de historia sabía la de las novelas de Dumas muy poco de filosofía y menos de geografía tenía bonita letra con mala ortografía pero en cambio según él era profundo en el arte de gobernar a los pueblos y sabía con perfección fabricar por mayor versos frenéticos y horripilantes es decir puntos suspensivos exclamaciones aisladas y puntos de admiración con intermedio de apóstrofes e interjecciones elocuentes tocaba la guitarra y a un piano por nota bailaba todas las danzas conocidas y hablaba con gravedad del tedio de su existencia de la pérdida de sus ilusiones y de su adolorido corazón pero al ver la frescura de su fisionomía y la alegría de su aspecto se comprendía que su salud no había sufrido con tamañas de gracias y tantas pérdidas irreparables a los nueve años de esta holganza sobrevino una orden de su padre para que volviera a sus penates salió de la capital lleno de dolor curando volver pronto y dejando su corazón empeñado como una preciosa prenda en tres casas diferentes en poder de una linda señorita en el de una hermosa dama de alta categoría que gastaba los últimos arreboles de su vida en coqueteos y en una pequeña trastienda del barrio de las nieves en donde sus admirabadas palabras habían hecho la desgracia de una pobre muchacha hija de un artesano la señorita lo olvidó muy pronto la hermosa dama encontró algún figurín de modas ambulante en quien pensar pero la infeliz hija del pueblo lloró hasta el fin de sus días la loca confianza de su juventud inspirado por el baile y la ruidosa música don basilio recordó los tiempos de su mocedad y adornó los últimos compases del bambuco con varios saltos en tosca imitación del cancán de los famosos bailes de Mavile y Valentino bravo dijo don basilio levantando la copa y poniendo los ojos en el techo oh París quien puede olvidar las delicias de tus lúcidos bailes tan alegres fantasías deleites tan halagueños donde fueron en ese momento los instrumentos tocaron un vals del país y todos jóvenes se apresuraron a sacar parejas entre las ñapangas más agraciadas algunos usaban ruana y otros bailaban con el sombrero puesto y el cigarro en la boca las señoritas que acompañaron miraban en silencio aquella escena y se sentían naturalmente vejadas y chocadas al ver que los jóvenes que las visitaban eran tratados de igual manera por aquellas mujeres vámonos dijeron y se quitaron de las ventanas Antonio y yo acompañamos a las señoras hasta sus respectivas casas y volvimos a tomar el camino de nuestra habitación el corazón tiene a veces presentimientos que no podemos explicarnos no sé por qué la suerte de dolores me preocupaba aquella noche recordaba mil causas que debían hacerla feliz y con todo no podía desechar una aprehensión sin motivo que me molestaba sin comprenderla Antonio por su parte sentía los primeros síntomas de una gran pasión las tempestades que se desarrollan en el corazón siempre se anuncian por un sentimiento de melancolía dolorosa la dulzura del sentimiento no inspira sino cuando uno ha perdido ya el poder de voluntad y ama sin reflexionar Antonio sufría yo me sentía triste y ambos volvimos a casa en silencio en los días siguientes concurrimos a los encierros y corridas de toros y los bailes por la noche Antonio se mostraba completamente subyugado por los encantos de dolores y cada vez que nos hallábamos juntos no se cansaba de elogiarme sus gracias y hermosura recuerdo que una vez casi se enfadó conmigo porque le cité riendo aquel proverbio latino no es la naturaleza lo que hace bella a la mujer sino nuestro amor dolores recibía los homenajes de Antonio con su buen humor e inagotable alegría ella no podía estar nunca triste y perseguía con alegres chanzas a los que se mostraban melancólicos mi amigo correspondía a su genio vivo contestándole con mil chistes y agudezas propias del cachaco bogotano el amor entre estos dos jóvenes era bello puro risueño como un día de primavera en dondequiera que se reunían comunicaban su innata alegría a cuantos los rodeaban no he visto nunca dos personas más adecuadas para amarse y saber apreciar sus mutuas cualidades no hay duda de que es un grave error el que encierra aquel axioma de que los contrastes simpatizan eso puede dar cierto brillo animación y variedad a un sentimiento fugaz a una inclinación pasajera pero entre personas que aman verdaderamente es preciso una completa armonía armonía en sentimientos en educación en posición social y en el fondo de las ideas la tranquilidad moral es el resultado de la armonía y ese debe ser el principal objeto del matrimonio en lo que debe consistir su bello ideal don basilio pronto descubrió que dolores además de ser bella y virtuosa poseía una dote regular e inmediatamente puso sitio ante aquella nueva fortaleza creyó que no sería mal negocio encontrar en su viaje una diputación y una novia el caudal de su difunto tío empezaba a desaparecer muy de veras y no quería ver llegar la vejez unida a la pobreza le confió a Julián su propósito diciendo una sencilla villa que hoy sé es una conquista fácil de obtener además es bella y la podré presentar en Bogotá sin bochorno y añadía con su acostumbrada factuidad citando un autor francés un día le presentó a Dolores una composición rimada que le dedicaba en la cual declaraba su ardiente amor en versos glaciales tenía tantas citas que casi no se encontraba una palabra original mezclaba la mitología con la historia antigua invocando a Venus y a Lucrecia a Minerva y a Virginia y acababa diciendo que guiado por el destino había montado en el pegaso para caer a sus pies a instancia de la tía Juana Dolores nos mostró a Antonio y a mí la sonora composición y naturalmente no escaseamos nuestras burlas después de haber permanecido algunos días allí don Basilio siguió su marcha en busca de popularidad bien persuadido de que allí no podría conseguir nada si los provocaba unos nones como los que él estaba enseñando a recibir fácil no ser a ver que partía furioso con Antonio y yo pues no habíamos ocultado nuestras burlas y que se prometía hacernos las pagar algún día las fiestas se habían concluido cada cual de los que habían ido a ellas fueron dejando el lugar de uno en uno el día antes de la partida que Antonio promovió un paseo en el que debían reunirse las principales personas que se hallaban todavía en el pueblo a algunas horas corría un caudaloso río sombreado para altísimos árboles y muy cerca de él se hallaba la casita de un tapriche que ofrece recursos y lugar en que dejar las cabalcaduras ese es el sitio predilecto de los que organizan los paseos de todas las inmediaciones a las siete de la mañana como veinte personas aguardábamos a la puerta de la casa de la tía Juana a que saliera Dolores pronto se presentó ésta montada en un brioso caballo con su traje largo sombrerito redondo bellito al viento la mirada brillante y además gracioso después de atravesar bulliciosamente las calles tomamos un angosto camino orillando potreros y allí se fueron formando grupos según las simpatías de cada uno yo dejé que Antonio buscase el arco de Dolores acordándome de que no sé qué autor ha dicho que el tiempo más a propósito después de atravesar bulliciosamente las calles tomamos un angosto camino orillando potreros y allí se fueron formando grupos según las simpatías de cada uno yo dejé que Antonio buscase el alco de Dolores acordándome de que no sé qué autor ha dicho que el tiempo más a propósito para una declaración es cuando uno anda a caballo y efectivamente la animación del paseo el aire libre que sopla en torno la facultad de apurar o detener el caballo de atraerse o adelantarse sin aparente motivo de hablar y callar de repente volver la cabeza o buscar la mirada de su compañera todo esto da ánimo y presenta fácilmente ocasiones de aislarse aun en medio de una numerosa concurrencia sin embargo Antonio callaba ese día y la fisionomía de ambos se velaba por momentos con una dulce melancolía acaso porque pensaban que debían separarse aquella tarde acompañamos a las señoras hasta la orilla del río y mientras que ellas se bañaban nos reunimos en un trapiche conversando y riendo alegremente Antonio nos recobró sin embargo animación hasta que nos volvimos a reunir todos con la parte femenina de la concurrencia en el punto en que se había preparado el almuerzo el campo estaba bellísimo la fragancia de las flores el susurro de los insectos el murmurante río que bajaba entre las lucientes piedras a nuestro lado el rumor del viento entre las hojas de los árboles que se balanceaban sobre nuestras cabezas y toda aquella vida y movimiento de la naturaleza tropical nos hacían gozar y convidaban al reposo y a la dicha perezosa del vivir Antonio y Dolores se habían alejado insensiblemente de los demás y se sentaron al pie de una gran piedra cubierta de amarillento musgo Dolores tiraba al río con distracción los pétalos de un ramo de flores que llevaba en la mano y mientras que el agua salpicaba la dorada arena a sus pies ambos miraban con interés la suerte de aquellas florecillas en la espumosa corriente algunas bajaban arrastradas con ímpetu por el agua y se engolfaban de improvisto en un remolino y desaparecían al punto otras salían al principio con rapidez y alegremente pero al llegar a una concavida formada por las piedras tropezaban allí y no pudiendo salir se impregnaban de agua y se consumían poco a poco por último las más afortunadas se unían en grupos y salían a mitad del río descendiendo por medio de una corriente sin encontrar alguno ¿ven ustedes la filosofía de ese espectáculo? dijo acercándome de improvisto a los dos Antonio y Dolores se estremecieron como si se los hubiera interrumpido y en efecto ellos se comunicaban sus pensamientos con una mirada y se hablaban en su mismo silencio ¿qué filosofía? preguntaron la que encierra esa flor que Dolores tira a la corriente ella es la imagen de la providencia y cada uno de esos pétalos es de una vida humana ¿cuál suerte preferirías tú Dolores? la que las de pronto se retiran a la playa sin haber tenido emociones las de las que se precipitan a la corriente y se pierden en un remolino yo no sé pero las que me causan pena son aquellas que se encuentran encerradas en un sitio aislado y sin esperanza de salir mira añadió cómo se van hundiendo poco a poco y cómo a pesar suyo yo decididamente señor filósofo dijo Antonio fijando la merida en la de Dolores prefiero la suerte de las que bajan de dos en dos por la corriente de la vida las mejillas de mi prima se cubrieron de carmín y levantándose turbada se unió a los demás grupos de amigas las risas y conversaciones los cantos y la armonía de los tiples en bandolas el baile en el patio de trapiche y el buen humor general nada de esto pudo animar a Dolores estaba contenta dichosa tal vez por momentos pero se veía en su frente una sombra y cierta modulación dolorosa suavizada al timple de su voz Antonio estaba en aquellas situaciones en que los enamorados se vuelven taciturnos y atolondrados sin poder hacer otra cosa que contemplar el objeto amado sin poder atender sino a lo que ella dice sin admirar a otra persona u objeto estado de ánimo sumamente fastidioso para todos menos para la que inspira y comprende tal situación volvimos al pueblo por la noche estaba muy oscura no obstante que las estrellas lucían en el despejado cielo al atravesar un riachuelo en un punto peligroso se creyó necesario que cada hombre fuese al lado de una señora el caballo de Dolores se asustó al resbalar en las piedras y si Antonio no hubiese sostenido con un brazo y afirmándola nuevemente en el galápago al brincar el caballo la habría hecho caer al agua cuando Antonio se encontró nuevamente en tierra seguramente se le conoció el susto y la emoción que había sentido en aquel lance y su voz temblaba al contestar a mi pregunta entonces comprendí cuán verdadera y tiernamente amaba a Dolores el amor sincero no es egoísta y nunca es más cobarde el corazón que cuando la persona amada está en peligro aunque éste parezca insignificante para los demás media hora después se separaron tal vez para siempre aquellos dos seres que habían nacido para amarse tan profundamente luego a solas me confió Antonio que no había podido hablar a Dolores de su amor que siendo tan vehemente y elevado no había hallado palabras con que expresarlo me rogó que le dijera a mi prima en nombre suyo que no había pedido su mano formalmente porque su posición no se lo permitía aún pero teniendo esperanza de ser correspondido me pedía la suplicada que no le olvidase el mismo día que partió Antonio para Bogotá la tía Juana volvió a su hacienda con Dolores yo había visto la despedida de Dolores y Antonio y aunque ella tenía la sonrisa en los labios comprendí que necesitaría algún consuelo así al domingo siguiente me dirigí muy temprano a la hacienda llamada Primavera situada en una llanura al pie de altos cerros cubiertos de bosques y vestida principalmente de granados y extensos cacao tales cuando llegué mi tía estaba ausente y la casa completamente silenciosa me desmonté y entregando mi caballo a un sirviente atravesé el patio que antecedía a la casa y me dirigía al retrete de Dolores en el cual me dijeron se encontraba el sitio favorito de mi prima era un ancho corredor hacia la puerta de atrás de la casa y con vista sobre una semihuerta semi-jardín compuesto de altos árboles de mango de preciosos naranjos y limoneros pomarrorro y granados por cuyos troncos trepaban y se apoyaban los jazmines estrellados los viaros con fórbulos las mosquetas y los nervios debajo de una enramada de granadillo y jazmín estaba la alberca cuyas aguas murmuradoras se unían a los armoniosos cantos de muchos pájaros la pajarera de Dolores era afamada en los alrededores en una gran jaula que ocupaba todo el ángulo del corredor había reunido muchos pájaros de diversos climas que se habían enseñado a vivir juntos y en paz allí cantaban las armoniosas mirras blancas y negras el alegre toche y el artístico turpial los azucareros ruidosos y el azulejo y el cardenal en medio de sus flores y pájaros Dolores pasaba el día cosiendo leyendo y cantando con ellos desde lejos se oía el rumor de la pajarera y la dulce voz de su ama ese día todo estaba en silencio el calor era sofocante y la naturaleza parecía agobiada y abochornada por los rayos de un sol de fuego que reinaba solo en un cielo despejado los pájaros callaban y solo se oía el ruido del chorro de la alberca que corría sin cesar bajo su enramada de flores desde lejos vi a Dolores vestida de blanco y llevando por único adorno su hermoso pelo de maíz oscuro recortada sobre un cojín al pie del asiento en que había estado sentada apoyaba la cabeza sobre el brazo doblado mientras que la otra manecita blanca y rosada caía inerte a su lado me detuve a contemplarla creyendo la dormida pero había oído el ruido de mis espuelas al acercarme y se levantó de repente tratando de ocultar las lágrimas que se le escapaban y cogiendo al mismo tiempo un papel que tenía sobre su mesita de costura ¿qué es esto prima? le pregunté señalándole el papel después de haberla saludado estaba escribiendo y... ¿a quién? a nadie ¿cómo? ¿Antonio ya logró? no, Pedro me contestó con dignidad él no me pidió tal cosa ni yo lo haría dolores le dije tomando entre mis manos la suya fría y temblorosa ¿no te juro Antonio que te amaba locamente como me lo dijo a mí mil veces? confiésame que te suplico que le guardaras tu fe no me hizo comprender que me prefería tal vez pero nunca me dijo más ¿y esa carta? no es carta misiva pues dije riéndome epístola billete como quieras llamarla ¿no quieres creerme? toma el papel así que te muestre lo que solo escribía para mí y me presentó un papel en que acababa de escribir unos preciosos versos que mostraban un profundo sentimiento poético y cierto espíritu de medico de medico lancolía vagá que no le conocía era un tierno adiós a su tranquila y feliz niñez y una invocación a su juventud que se le parecía de repente como una revelación su corazón se había conmovido por primera vez y ese estremecimiento le hacía comprender que la vida del sufrimiento había empezado avergonzada y conmovida bajaba los ojos a medida que yo leía su tez blanca y rosada resaltaba aún con mayor frescura en contraste con el alto vestido y cabello destrenzado un terror un temor vago me asaltó a mí también como a mi padre al notar en particular colorido de su tez pero esta impresión fue olvidada nuevamente para recordarla después pasé el día en casa de mi tía cumplí la recomendación de Antonio y me persuadí de que ella lo amaba también debía volver a Bogotá en esos días estaba impaciente y deseaba tener la dicha de ver otra vez a mi novia después de mes y medio de ausencia al tiempo de despedirme quisieron acompañarme hasta cierto punto del camino para que Dolores me mostrara un lindo sitio al pie de la serranía que ella había descubierto algunos días antes en uno de sus paseos Dolores se manifestaba muy resueña y festiva el amor que la animaba formaba como una ureola en torno suyo que importa la ausencia si hay seguridad de amar y ser amado al llegar a una angosta vereda que había hecho abrir en medio del monte tomó la delantera yo la seguía admirando su esbelto talle y su gracia y serenidad para manejar un brioso protro que sólo con ella se había mostrado obediente y dócil pocos momentos después llegamos a un sitio más abierto un riachuelo cristalino bajaba saltando por escalones de piedras y reposaba en aquel lugar entre un bello lecho de musgos y de temblantes y variados helechos altísimos árboles se alzaban a un lado del riachuelo impidiendo con su tupida sombra que otros arbustos creciesen a su lado varios troncos viejos y piedras envueltas en verde lana cubrían el suelo alfombrando por una suave arena dorada empezaba a caer el sol y la sombra de aquel sitio producía un delicioso frescor bandadas de pájaros vistosos entre los que charlaban numerosos loros y pericos llegaban a posarse en las altas copas de los árboles dorados por los últimos rayos de sol nos desmontamos y sacando mi tía algunos dulces y un coco curiosamente engastado en bruñida plata nos invitó a que tomásemos un refrigerante campestre que bello sería pasar su vida aquí no es cierto exclamó dolores sola contestó sonriéndome no replicó sino con sólo una mirada tierna que se dirigía a mi amigo ausente y continuó conversando alegremente pobre niña pero feliz todavía en su ignorancia del porvenir dos meses después de haber llegado a Bogotá recibí de dolores su primera carta la que he conservado con otras muchas como recuerdos de mi prima cuyo claro talento fue ignorado de todos menos por mí querido primo me decía en la carta aguardaba recibir noticia de tu llegada para escribirte y después cuando quise hacerlo los acontecimientos que han tenido lugar en casa y en mi vida me lo han impedido no sabía si debería confiarte el horrible secreto que he descubierto pero el corazón necesita desahogarse y se bien que eres no solamente mi hermano sino un amigo muy querido que simpatiza con mis penas no hace mucho que leía que lo que hace las amistades indisolubles y duplica su encanto es aquel sentimiento que falta al amor la seguridad o la amistad es lo único que puede ahora consolarme ya que otro sentimiento me sería prohibido no hace mucho te acuerdas veía el mundo bello alegre encantador todo me sonreía pero ahora gran dios un terremoto cubierto de ruinas el sitio en que se levanta el templo de mis esperanzas perdóname pedro esta carta con que procuro retardar la confesión de mis penas esto solo te demuestra el terror que me causa haber escrito lo que casi no me atrevo a pensar pero valor empezaré algunos días después de tu partida me dirigía una tarde a la pieza de mi tía cuando al pasar por el corredor del patio de entrada oí que un viejo arrendatario que vivió en los confines de la hacienda preguntaba por ella llevaba una carta en la mano y al saber que era para mi tía la tomé y me preparaba a entregársela cuando al notar que el viejo Simón la había llevado dio un grito diciendo tira esa carta Dolores tírala yo hice instintivamente lo que me mandaba y la dejé caer mi tía hizo entonces que me lavara las manos y mandando llevar un brasero no tomó la carta en sus manos sino después de haberla hecho fumigar yo estaba tan admirada al ver aquella escena que casi no acertaba a preguntar la causa de los súbitos temores de mi tía al fin la cosa me pareció hasta chistosa y exclamé riéndome ¿está envenenado ese papel? el viejo Simón tendrá sus rasgos a los Borgia como en la historia que leíamos el otro día no te burles hija mía me contestó con seriedad el veneno que puede contener ese papel es más horrible que todos los que han inventado los hombres al decir estas palabras acabó de leer la carta y tirándola al brasero la vio consumirse lentamente es preciso que me explique usted este misterio en esto no creas que hay misterio romántico me dijo con acento triste interrumpiéndome ¿no sabes que en las inmediaciones hay lazarinos? uno de esos desgraciados me ha enviado esa carta ¿y quién es? ¿quién? un infeliz a quien he mandado algunos socorros y vive en una choza arruinada no lejos de la de Simón pobrecito y vive solo como todos ellos solo en medio del monte sin que nadie le hable ni se le acerquen jamás vivirá y movirá aislado sin sentir una mano amiga así morirá Dios mío qué horrible suerte qué crueldad y se me apretaba el corazón con indecible angustia la sociedad es muy bárbara tía añadí rechaza de su seno al desgraciado así es me contestó ¿pero qué remedio? se dice que esa espantosa enfermedad se comunica a la mayor facilidad ¿no es mejor en tal caso que sufra uno solo en vez de muchos? por mi parte dolores lo confieso que el aspecto de un lazarino me espanta y querría más bien morir que acercármelo ¿y cómo conoció usted a ese infeliz? ¿por qué lo protege tía? mucho me ha interesado el sobrescrito de la carta estaba muy bien puesto y aún me parece que la letra no es enteramente desconocida ¿por qué lo portejo me preguntas? ¿no se ha de procurar siempre aliviar a los que sufren? mi tía cortó la conversación bruscamente aunque en los subsiguientes días no habíamos del episodio de la carta esto me había impresionado mucho el invierno entró con toda fuerza que tú sabes se desenquenan las lluvias en estos climas estábamos completamente solas en la hacienda nadie se atrevía a atravesar los ríos crecidos y los caminos inundados para venirnos a visitar a veces me despertaba en medio de la noche el ruido de una fuerte tempestad y al oír caer la lluvia el trueno sintiéndome abrigada en vivieza y rodeada de tantas comodidades mi espíritu se transportaba a las chozas solitarias de esos parias de nuestra sociedad los lazarinos veía con la imaginación a esos infelices presas de terribles sufrimientos en medio de las montañas y de la interperie y solos siempre solos una noche había leído hasta muy tarde estudiando francés en los libros que me dejaste procuraba aprender y adelantar en mis estudios educar mi espíritu e instruirme para ser menos ignorante el roce con algunas personas de la capital me había hecho comprender últimamente cuán indispensable esa vez me acosté pues tarde y empezaba a dormitar cuando creí oír pasos en el patio exterior y como el cuchicheo de voces que hablaban bajo mi perro favorito que pasa la noche en mi cuarto se levantó de repente y se salió por la ventana abierta al corredor y un momento después oí que se abalanzaba sobre alguien en el patio la voz de mi tía lo hizo retirarse cosa extraña mi tía que se recogía a las ocho andaba por los corredores en la casa medianoche me levanté resuelta a indagar esto y entreabrí la puerta que vi al corredor extremo entonces oí una voz de hombre que decía por lo bajo adiós Juana esta voz me causó gran estremecimiento creí soñar aguárdese un momento contestó mi tía voy a traerle el retrato que mandé hacer para usted por un pintor quiteño que por casualidad estuvo aquí ahora días al decir esto sentí que mi tía Juana entró en su cuarto y aprovechándome de la oscuridad salí al corredor prontamente y me situé en un ángulo desde donde agazapada pude ver un bulto que aguardaba inmóvil en medio del patio el temor y la vaga aprehensión que había sentido al oír la voz del desconocido desaparecieron al ver que no era un fantasma un sueño de mi imaginación sin embargo no podía comprender que la tía Juana tuviera citas a medianoche y regalara su retrato era cierto que poco antes le rogué que me hiciese retratar por un pintor de paso que hizo el mío también un momento después volvió y apoyándose sobre la baranda del corredor dijo atando una cuerda a un paquete envuelto no está tan parecida como yo quisiera y cuando el bulto se acercó añadió va también la imitación de Cristo de dolores que se la cambié por una nueva no sabe usted cuánto provecho me hará esto exclamó con voz conmovida el desconocido oh pobre hija mía su retrato esa voz ese acento me heló la sangre y por un momento no sé lo que pasó por mí una idea increíble un terror horrible me dejó como anonadada me puse en pie fría temblando váyase pronto Jerónimo contestó mi tía he oído un ruido del lado del cuarto de dolores nada más oí había conocido la voz de mi padre y mi tía lo nombró mi padre que yo creía muerto hacía seis años no reflexioné en el misterio de aquella aparición y bajando las gradas del corredor que caían al patio corrí hacia el bulto y acercándome le eché los brazos al cuello al ver mi acción tanto mi tía como mi padre pues él era dieron un grito de horror este último se separó de mí con desesperación se cubrió su cara con la ruana en que estaba envuelto y quiso huir yo pugnaba por seguirlo y mi tía que había bajado detrás de mí se detuvo dolores gritaba esta dolores no te acerques por Dios está lazarino lazarino que me importa mi padre no ha muerto y quiero abrazarlo no te puedes figurar la escena que hubo entonces al fin mi tía logró que mi padre se fuera y llamando a las sirvientas me llevó por fuerza a mi cuarto y allí quitándome los vestidos que tenía los hizo tirar al patio para ser quemados al día siguiente no conseguí que mi tía me dejase hasta que no me refiriera a la causa de este acontecimiento y me hiciera saber inmediatamente por qué se callaba mi padre oculto y en aquel estado conversamos largo tiempo y no me quedé sola sino cuando empezaban a entrar los primeros rayos de la aurora por la ventana abierta me levanté entonces y recostándome contra la ventana contemplé el bello paisaje que se extendía a mis ojos en el horizonte se veía la cadena de altos y azulosos cerros y más cerca colinas cubiertas de verde grama sobre las que vacían las vacas y retozaban los potros y caballos los bosquecillos de arbustos y los árboles frente de la casa se balanceaban a impulso de las auras y entre sus ramas se empezaban a cantar los pajarillos a un lado la corraleja llena de mugrientes torneros cuyo aliento sano se unía a la roma de las flores que trepaban por el balcón el día el paisaje los rumores campestres eran bellos y admirables pero yo veía todo triste y sin animación la faz de mi vida ha cambiado ya nada puede ser risueño para mí mi padre vive pero vive sufriendo no es cierto Pedro que Lázaro es una enfermedad horrorosa al saber cuál es la herencia que me aguarda todos tratarían de retirarse de mi lado y procurarían descubrir en mí los síntomas precursores estaría condenada a vivir aislada mi padre que me amaba con ternura no quiso que esa mancha españase mi frente y por eso resolvió desaparecer ha vivido escondido en los más recónditos rincones de la provincia y hace apenas un año que mi tía y tu padre saben dónde se haya pero yo podré vivir contenta lejos de mi desgraciado padre sería justo que engañase a los demás ocultando la enfermedad a que la suerte puede condenarme mi padre me ha hecho saber que de ningún modo permitiría que se sepa que él existe en su última carta me dices que Antonio tiene esperanza de alcanzar más pronto de lo que creía una posición que le permita pedir mi mano ya estar deprimo es preciso que renuncie a esa idea que me olvide mi desdicha no debe encadenarlo no le digas nunca la causa pero hazle perder la esperanza me creerá variable ingrata pero qué puedo hacer este sacrificio es grande muy grande pero no tiene remedio adiós escríbele palabras de consuelo a la que sufre tanto dolores al cabo de algunos días recibí otra carta me escribes querido amigo y tus palabras han sido para mí un verdadero consuelo gracias o mil gracias me preguntas con interés los pormenores de la desaparición de mi padre y cómo vivió tanto tiempo oculto sin que nadie adivinase ni pudiese sospechar que vivía he reunido todo lo que acerca de este particular he podido descubrir y procuraré explicarte cómo pasaron las cosas tú sabes que desde que murió mi madre mi padre había concentrado en mí todo su afecto y me cuidaba con la ternura de una mujer tenía yo doce años cuando sintiendo mi padre algunas novedades en su salud que lo alarmaron partió para Bogotá allí consultó varios médicos que le dijeron que los síntomas que sentía eran los de una enfermedad incurable y horrorosa el Lázaro desesperado volvió sin determinar la conducta que debía seguir pero al llegar a las márgenes del Magdalena su espíritu exaltado le presentó la imagen del suicidio como la única salida menos mala y solo remedio que tenía su situación se desmontó y en un momento de demencia se precipitó al río con la intención de dejarse ahogar pero tú recordarás que mi padre era muy buen narrador el insisto natural y el apego que se tiene a la vida lo obligaron a no dejarse consumir y aunque examiné arribó al otro lado allí lo amparó un infeliz que vivía en una triste choza a la orilla del río qué casualidad su protector estaba también lazarino y vivía en aquellas soledades manteniéndose con algunos socorros que le enviaban del vecino pueblo y el producto de un pantanal y otras cementeras que cultivaba y mandaba vender a las inmediaciones con sus dos hijos que lo acompañaban mi padre permaneció con él algunos días y concibió la idea de huir del mundo para siempre y ocultando sus procedimientos no dejarle esa misteriosa herencia a su hija con el producto de una cantidad de oro y algunas joyas que llevaba entre el bolsillo vivió algún tiempo vivir bajo el pie de igualdad con un ser vulgar no es la peor de las desgracias compró pues una choza en el monte y allí vegetó solo aislado y profundamente desgraciado más de cinco años algunas veces bajaba a las márgenes del Magdalena visitaba el lazarino y estudiaba en él los progresos y estragos que hacía el mal que ambos padecían otras ocasiones vestido como campesino penetraba de noche en los pueblos más cercanos y preguntaba por la suerte de su familia cuántas veces no podía tener noticia alguna y se volvía desconsolado a su montaña un día bajó a la choza de su compañero un infortunio y encontró a los dos muchachos llorando en el quicio de la puerta el lazarino había muerto ese espectáculo conmovió mi padre y les propuso que lo siguieran a su desierto ellos una niña de doce años y un muchacho de catorce aceptaron su oferta con gratitud hacía muchos meses que mi padre no había sabido nada con terceza de su familia y estaba sumamente inquieto por otra parte la muerte del lazarillo le hizo comprender que la suya podría estar cerca y no pudo menos que desear verme por última vez entonces se emprendió el viaje para verme penosísimo a través de aquellas desiertas llanuras de bajonales interminables acompañado por los dos muchachos en los confines de la hacienda de mi tía había una choza abandonada y allí eligió su domicilio sus compañeros no sabían quién era él y así pudo mandar sin cuidado una carta dirigida a tu padre revelándole su existencia y pidiéndole noticias de su familia ya te puedes figurar la admiración que semejante revelación le causaría a tu padre nunca se había tenido la menor duda de que el mío no se hubiese ahogado al atravesar imprudentemente el Magdalena cuando aquel se persuadió de la verdad consultó con la tía Juana lo que acababa de hacer su primer impulso había sido buscar a mi feliz padre y llevarlo nuevamente a su casa aunque él rehusase seguirlo pero tú sabes el horror que mi tía le tiene a esa enfermedad y de ningún modo accedió a la propuesta decía me aseguran que en esto tenía razón que teniendo yo por herencia predisposición a ese mal era preciso prevalerme en todo lo posible del contagio convinieron en que de la hacienda se le enviaría todo lo que necesitaba pero que viviría lejos de todos sus parientes y su existencia continuaría ignorada para todos mi padre o infeliz nunca había tenido otra pretensión que la de verme ocultar y de lejos ¿te acuerdas de la tarde en que despediste de nosotros? el que se hallaba oculto entre las breñas a orilla del riachuelo nos contemplaba alegres y el eco de nuestra risa llegaba hasta sus oídos me dicen que su enfermedad está en el último periodo que sufre horriblemente pero que no me es permitido verlo ni aliviarlo vivo ahora siempre triste retraída mi carácter ha cambiado totalmente dime ¿qué ha dicho Antonio? ¿me olvida con facilidad? preguntas necias ¿no es cierto? hablemos de ti me dices que tu matrimonio no podría ser tan presto como pensabas pero tú al menos vives en una atmósfera de esperanza hemos sido hermanos a ti te toca la dicha a mí no Dios sabe lo que hace habrá medido mis fuerzas y resignación a Dios estas noticias me entristecieron mucho el estado de dolor mórbido a veces exaltado otras que revelaban las cartas de dolores me alarmó escribí a mi padre aconsejándole que procurasen distraerla pues ese pensamiento continuo en una cosa tan dolorosa podría predisponerla más de todo a que estallase en ella la enfermedad de su padre una reflexión me consolaba de a la vez se han visto casos de que los hijos de los lazarinos sufran la enfermedad casi siempre salta una generación para aparecer en los nietos sin embargo comprendía y aprobaba su noble conducta el deseo romper con Antonio yo no me atrevía a quitar repentinamente las esperanzas a mi amigo lo veía tan feliz que me parecía una crueldad inútil apagar aquel fuego y vida aquel vigor y energía que animaban sus trabajos y lo hacían triunfar de todas las dificultades así se pasaron varios meses al fin recibí la noticia de la muerte del padre de Dolores escribió ya algunas líneas en que me manifestaba su angustia no podía llorar públicamente la pérdida que había hecho ni vestirse de luto pues él le había hecho saber en los últimos momentos que quería que su sacrificio sirviera al menos para preservar a su hija de las miradas recelosas de una sociedad que sabría lo que ella debía esperar al conocer la causa de su muerte viéndola tan abatida mi tía quiso distraerla y la llevó hasta el espinal ambas se escribieron entonces rogándome que fuese a verlas por algunos días ya que estaban más cerca de Bogotá accedí a ese deseo y fui a pasar una semana con ellas cómo podía prever las consecuencias que esa visita tendría para mí nada podía consolar a dolores estaba pálida y en todo su movimiento se veía la profunda la profunda pena que le agobiaba entonces me volvió a pedir encarecidamente que desengañase a Antonio pero me hizo prometer que jamás le diría la causa del rompimiento que ella deseaba a mi vuelta a mi vuelta procuré hacer comprender a Antonio la repugnancia que dolores manifestaba por el matrimonio y lo imposible que sería que se realizasen sus esperanzas esta era una obra ardua y frecuentemente no tenía valor para desconsolarlo enteramente por otra parte mis proyectos habían tomado un aspecto que me causaba mucha desconfianza mi matrimonio en el porvenir don Basilio se había hecho presentar en casa de mi novia como aspirante a la mano de Mercedes quien le mostraba siempre un ceño esquivo pero los padres lo acogían con cierta atención que me disgustaba poco a poco descubrí que a medida que se acataba a don Basilio se me trataba con mayor indiferencia una vez me dijo Mercedes que estaba muy triste porque sus padres habían tenido malos informes de mi que ella me había defendido pero no podía impedir un viaje que se preparaba con dirección a Sinquiquirá hacía muchos años que su madre había hecho una promesa a la virgen pero hasta entonces no se le ocurrió Sin duda con la intención de cumplirla me decía Mercedes de separarnos Quise tener una explicación acerca de los informes que de mí había tenido pero Mercedes no me lo permitió asegurándome que no sabía cuáles eran los cargos que se me hacían y que cuando ella averiguase de qué se me acusaba yo podría defenderme mejor Comprendí que esta debía ser obra de don Basilio y prometí esperar A los pocos días la familia de Mercedes partía para Chiquinquirá Durante las primeras semanas de su ausencia estuve profundamente abatido y mi mayor gusto era conversar largamente con Antonio de nuestras mutuas penas Mercedes me escribía con frecuencia pero al fin me dijo que no volverían a Bogotá tan pronto como habían pensado que su madre había deseado quedarse algunos meses en San Gil con la familia que tenía allá cada vez que recibía una carta de Mercedes era motivo de fiesta para mí pero al fin empezaron a escasear bajo pretexto de que su madre le había prohibido que me escribiese entonces todavía amaba y me creía amado y aunque sufría mucho en aquel tiempo lo recuerdo con ternura todos los demás placeres no equivalen a nuestras penas decía un autor francés pero poco a poco me fui enseñando su silencio y ya no deseaba sus cartas con tanta impaciencia no sé por qué motivo dieron en esos días en Bogotá muchos bailes y tertulias asistí a ellos y confieso que no estuve triste sin embargo llevaba siempre en el alma un malestar una pena oculta que revestía la memoria de Mercedes se habían pasado cuatro meses sin recibir noticia alguna de ella cuando un día llegó a mis manos una carta suya y comprendí con profunda tristeza que en mi corazón ya no sentía la dicha de antes Mercedes me decía que habiéndole dicho a su padre que debían volver a Bogotá porque ya se cumplía el plazo en que se debía verificar nuestro matrimonio este le había notificado que con su consentimiento nunca sería mi esposa no le quiso explicar la causa de su resolución pero añadió que tenía seguridad de que bastaría una ausencia prolongada para que mutuamente nos olvidásemos la carta de Mercedes era sumamente afectuosa tal vez más que ninguna otra pero con aquel magnetismo aquella intuición que hay entre dos personas que se aman y que queda aún después de haberse amado con esa revelación del alma digo que se comprende sin poderse explicar sentí hasta en sus expresiones más cariñosas cierto despego y frialdad la cadena de sentimientos y simpatías estaba a punto de romperse entre los dos desde ese día empecé a resignarme a su ausencia y a familiarizarme con la posibilidad de que nuestra suerte podría ser desunida un negocio importante del padre de Mercedes trajo toda la familia a Bogotá por fin apenas supe su llegada imprevista mi corazón se galvanizó por un momento y me dirigí inmediatamente a su casa triste desengaño aquella impresión fue pasajera y pronto me sentí otra vez tranquilo sin embargo hacía un esfuerzo para pensar que al verla sería otra vez dichoso y al entrar en la casa repasaba con la imaginación todas las soñadas escenas con que antes había revestido la esperanza que ahora iba a ser colmada llegué y la vi bella como siempre pero en sus ojos se había apagado la luz que faltaba en los míos nos hablamos yo procuré ocultar mi indiferencia ella estaba distraída al despedirme se apoderó de mí un pesar inmenso es tan desalentador sentir el corazón vacío sin emociones ni entusiasmo no quería tener ninguna explicación con ella y temía que hubiera entre nosotros una reconciliación que ya no se deseaba así me fui retirando de su casa y aunque ella no podía menos que notar la frialdad que había en nuestras relaciones no me dijo nada la vi más hermosa que nunca cubierta de galas en el teatro y en tertulias oí hablar de las conquistas que había hecho y de los pretendientes que tenía entre los cuales se hallaban en primer lugar don Basilio y Julián que había vuelto a Bogotá pero en lugar de los celos y la pena que antes hubiera sentido al verla tan obsequiada mi corazón permaneció tranquilo había perdido la facultad de sentir aquellos dobles celos que son el síntoma del amor no hay duda que hay celos o más bien cierta envidia en un corazón que no ama pero no puede haber amor vehemente sin ellos pobre mercedes a veces procuraba llamarme a su lado y encubría su indiferencia cuanto le era posible como yo la mía yo estaba muy triste entonces el corazón humano sin exceptuar el mío me parecía tan pequeño variable e indigno bien que en lo íntimo de él guardase el recuerdo de la mujer que amé como un ángel pero que se había convertido para mí en un ser débil fútil y fácilmente llevado por la voluntad ajena a veces la conciencia me acusaba de haber cambiado yo también era cierto pero no había empezado a sentirme indiferente sino cuando advertí en ella despego su silencio y sus vacilaciones durante nuestra separación me habían mostrado bajo otra luz y el antiguo ideal había desaparecido para mí fluctuaban mis sentimientos en este vaivén anárquico en que nada espera uno ni desea cuando recibí otra carta de dolores carta que me llenó de aprehensión penosísima luego que la leí tomé la resolución de partir al día siguiente la misma noche fui a despedirme de Mercedes estaba muy abatido y en esa situación el ánimo está dispuesto a aceptar con agradecimiento cualquier simpatía creo que si Mercedes me hubiera acogido aquella noche como en otro tiempo tal vez habría recuperado su imperio sobre mi corazón cuánta gratitud hubiera tenido hacia ella al ser inspirado por el sentimiento que creía ser el mayor bien dado a los mortales el amor subí muy conmovido a las escaleras de su casa mi voz tembló a saludarla la tertulia estaba completa como la de casi todas las noches en un lado de la sala y alrededor del piano había un grupo compuesto de Mercedes y algunas amigas una de ellas tocaba una pieza mientras que don Basilio disertaba sobre la ópera donde había sido tomada Juan volvía las hojas de papel de música y miraba lánguidamente a Mercedes al lado opuesto el padre de ella jugaba tresillo con dos o tres amigos de don Basilio sencillos congresistas de provincias lejanas que vestían casacas muy apretadas cuellos muy tiesos trabillas muy tirantes y por último usaban unas manos tan negras y toscas que se conocían cuáles habían sido sus antecedentes noté que mi llegada produjo impresión todos los ojos se fijaron en mí con curiosidad y se interrumpieron las conversaciones empezadas Mercedes me refirió que me recibió desteñosamente volteándome la espalda después de haberme saludado ligeramente y sin mirarme el dueño de la casa apenas me contestó y toda la concurrencia me recibió con frialtas en medio del silencio general causado por mi llegada don Basilio se dirigió a mí y dijo con voz sonora y su acostumbrada pedantería hablando del rey de Roma etc o más bien como dicen los ingleses Dark of the Devil se hablaba de usted joven hace un momento y añadió mirando a todos con aire significativo ¿ha tenido usted últimamente noticias de sus interesantes parientas a quienes conocí el año pasado? no sé qué le contesté un momento después acercándome a Mercedes le dije que venía a despedirme porque tenía que ausentarme algunos días naturalmente me contestó sonrojándose con suma contrariedad ¿por qué naturalmente? usted no sabe dónde voy como no he de adivinar el engañado puede a veces abrir los ojos ¿el engañado? o la engañada si usted gusta explíquese Mercedes lo haré sepa usted que hoy ya comprendo la falsedad de la conducta de usted y tenga por seguro que entre nosotros acabó todo compromiso y de que soy culpable por Dios ahora no tengo tiempo para explicarme que le baste saber que lo sé todo y añadió con ironía comprendo que usted quiera ir a visitar a la persona que prefiere no entiendo ¿no? pues entonces hágame el favor de saludar a su prima dolores de mi parte Mercedes usted es muy injusta y no sé quién ha podido inventar semejante ella no pudo menos que volver los ojos hacia don Basilio al interrumpirme diciendo no sé por qué se ha tomado usted la pena de venir a despedirse entre usted y yo no hay ni puede haber simpatía yo no me intereso en sus asuntos particulares inmediatamente comprendí que todo esto era obra de don Basilio mi orgullo se exaltó y no quise humillarme pidiendo explicaciones ya veo le contesté mirando a mi rival ya veo que mi dignidad me impide defenderme la fortaleza está en manos del enemigo y sería inútil procurar rechazar las calumnias que ciertas personas saben inventar y saludando con aire altivo a Mercedes y a toda la concurrencia salí de la sala seguido por la mirada maligna y la perversa sonrisa de don Basilio en la puerta me alcanzó Julián y ofreciéndome la mano me dijo no crea usted Pedro que yo he tenido parte en la conspiración que comprendo se había preparado contra usted pues yo soy enemigo de estas cosas y tengo verdadero aprecio por usted le agradecí ese acto de espontaneidad y nos separamos atravesé las calles que me separaban de casa y odio deseo de vengarme profunda humillación al verme vencido por ese aventurero de pluma despreciado por Mercedes que servía de instrumento todo esto bullía en mi mente y hacía latir mi corazón en medio de todo recordaba que al salir había visto que la mirada de Mercedes me siguió humedecida y melancólica no volví a verla sino años después y en qué circunstancias al llegar a mi casa me dijeron que alguien me aguardaba era Antonio al acercarme para saludarlo dio un paso atrás y rechazando mi mano dijo con destemplanza deseo primero si le doy la mano a un amigo o a un traidor a la amistad ¿usted? explícate esto me fastidiaba exclamé con desaliento esto me faltaba para volverme loco esto me faltaba vengo de casa de Mercedes que rompió conmigo definitivamente ¿y no dijo la causa? me dio a entender que creía en una calumnia calumnia tal vez ella tenía razón pero Pedro todavía me queda una esperanza tu lealtad de tantos años dime la verdad añadió tuteándome otra vez es tan triste perderlo todo un día contéstame ¿amabas acaso a Dolores antes de conocerla yo? o en tu viaje a Espinal hace cuatro meses dime la verdad te juro en nombre de nuestra amistad y por todo lo que hay más sagrado que Dolores ha sido siempre solamente una hermana para mí no sé qué creer he estado pensando mucho en tu conducta últimamente y es inexplicable desde que estuviste en el Espinal has procurado siempre disuadirme de mis proyectos con respecto a Dolores y no me permites que hable de ella todo esto con cierto aire misterioso que no puedes ocultar y sin decirme la causa de tan extraño cambio el amigo el amigo Durán me dijo también en días pasados que ya nadie veía Dolores que vivía siempre retirada en su hacienda en estos días ha circulado aquí rumores acerca de ella y de ti que no acierto a repetirlos dime si esto es verdad qué verdad pregunté angustiado sin saber qué contestar dime si tú debes casarte con ella esa es una infame mentira forjada por Don Basilio y que tú Antonio hayas podido dar oídos a esto por Don Basilio y un momento después añadió tienes razón Pedro debe ser mentira entonces me admiro como no había pensado antes me dijeron aquí que pensabas irte mañana no espero más tiempo no quiero creer en la repugnancia de Dolores por el matrimonio no me has dicho que me ama pues bien tú mismo llevarás una carta pidiendo la mano de tu prima y de cualquier modo haremos el matrimonio este es el mejor modo de contestar a semejante calumnia eso no puede ser exclamé sin pensar en las consecuencias de mis palabras ¿por qué? ella dice que jamás se casará Antonio me miró sin contestarme y yo añadí hay en su vida un misterio que no puedo revelar ¿un misterio? sí un misterio en la vida de una mujer no puede ser bueno exijo que se me diga en qué consiste yo no soy héroe de novela y si se me engaña que sea con algo verosimil no tengo libertad para revelártelo Dolores me ha exigido el secreto el secreto y yo que empezaba a creerle y levantándose se caló el sombrero con aire decidido y con voz temblorosa de rabia me impuso silencio diciendo basta ya nadie se burla de mí impunemente no me replique usted no quiero cometer una falta aquí yo mandaré amigos que arreglen el asunto entre los dos un desafío así lo entiendo ¿acaso la cobardía es otra de las cualidades que lo distinguen a usted? la cólera te ciega Antonio contesté procurando guardar mi razón entre los dos no puede haber desafío esto es hasta ridículo escúchame te he dado mi palabra de que en esto hay una horrible equivocación ¿qué pruebas me puede dar para creer en sus palabras que son verídicas puesto que asegura que Dolores no puede casarse? el tiempo el tiempo usted es un cobarde no permito que nadie me diga semejante cosa entonces acepta mi reto o contesta mi pregunta Antonio exclamé haciendo el último esfuerzo para no perder mi serenidad Antonio esto es absurdo si las circunstancias lo exigen separémonos pero no como enemigos Antonio fuera de sí ya se acercó con el brazo levantado cobarde hipócrita gritó entonces olvidé toda consideración y mostrándole la puerta dijo salga usted arregle las cosas como quiera y para cuando quiera al día siguiente a las seis de la tarde me llevaban desmayado para la casa en que vivía cuando volví a recuperar mis sentidos me encontré tendido en la cama era de noche y sentada a los pies de la cama vi dormida a la casera traté de hablar y moverme pero un dolor agudísimo en el pecho me obligó a estarme quieto estaba solo sin pariente ni amigo que me condoliera la caridad de los dueños de la casa era mi único amparo recordé entonces lo que me había sucedido me vi nuevamente al frente de Antonio detrás de las colinas de San Diego cada uno de nosotros tenía una pistola en la mano Julián me servía de testigo la expresión de la fisionomía de Antonio era terrible me miraba con todo el odio nacido de su anterior cariño en ese momento olvidé todo sentimiento religioso todo recuerdo de mi padre un profundo desaliento de la vida me dominaba deseaba verdaderamente morir en aquel momento le apunté a Antonio pero la memoria de dolores y de su pena al saber que yo habría causado su muerte me hizo volver a mejores sentimientos y disparar al aire pero al mismo tiempo sentí una fuerte conmoción sin saber cómo me encontré en el suelo no recordaba más volví a perder el juicio y por muchos días estuve entre la vida y la muerte cuando mis ojos se abrieron nuevamente a la luz y a la razón encontré a mi lado a mi padre que acababa de llegar sin haber tenido noticias del estado en que me hallaba la siguiente carta de dolores hará comprender mejor que otras explicaciones la causa del viaje imprevisto de mi padre no sé si recibiste una carta que te escribí hace algunos días es posible que se haya extraviado o que no hubieras entendido lo que en ella te decía ahora pienso explicarte con más claridad la causa del desorden de mi espíritu estoy en completa calma y me creo capaz de abarcar con ánimo mi situación con ánimo gran Dios en calma que ironía no Pedro estoy loca desesperada he tenido momentos de verdadera demencia sin embargo quiero vencer la repugnancia el horror que siento es preciso referírtelo todo desde que estuve en el espinal empecé a sentir mucho malestar una agitación de nervios constante y una completa postración de ánimo sentía por turnos y en algunas horas frío calor fuerza debilidad valor desaliento temor audacia en fin los sentimientos más contradictorios y las sensaciones más diversas al volver consulte a tu padre me hizo varias preguntas y leí en su semblante la mayor emoción y desconsuelo a medida que me refería a los síntomas del extraño mal que padecía el pobre tío procuró infundirme valor asegurándome que esas novedades provenían de mis recientes penas mi tía se empeñó en que consultase a otros médicos pero yo no quería que me viese nadie al fin viendo que mi salud no mejoraba llamaron sin consultarme a varias personas de los alrededores que pasan por aquí por médicos y su experiencia si no el diploma los hace dignos del título de doctores que les dan se reunieron pues un día en la hacienda yo me presenté temblando pero me acogieron con tanta bondad y me trataron con tan alegres chanzas que fui perdiendo en presencia de ellos el horrible temor que me asaltaba antes de separarme comprendí que esos señores debían reunirse en la sala para dar su opinión quise saber la verdad y resolver oír ocultamente la consulta me retiré a mi cuarto pero saliendo inmediatamente entre una docena vecina de la casa y separada de esta solo por un cancel me había tardado algunos momentos y cuando llegué a mi observatorio ya estaba empezada la conversación pobre niña decía uno de ellos me parece que no hay esperanza el lázaro está en su segundo periodo apenas repuso otro y creo que se podrá hacer algún esfuerzo eso apenas retardaría por algunos días más no supe qué más dijeron ni lo que pasó por mí había procurado hacerme fuerte y ver con serenidad el mal que podía que debía esperar pero al tener la seguridad de que era cierto lo que solo temía al encontrarme cara a cara con el espectro que había presentido al contemplar de repente el horror de mi situación no pude resistir a semejante dolor y aunque no perdí el sentido me tiré al suelo dominada por una completa postración de espíritu no lloraba ni me quejaba mi desesperación no admitía desahogo un sollozo prolongado en el corredor me hizo volver en mí conocí la voz de mi tía salí al menos pensé podremos llorar juntas guiada por el mismo interés que me animaba también había querido conocer el fallo de los médicos y al oír sus palabras no había podido resistir a su emoción me acerqué pero al levantar los ojos y verme a su lado no pudo reprimir cierto movimiento de repugnancia que corrigió inmediatamente con una tierna mirada hija mía me dijo alargándome las manos ven abrázame pero su primer movimiento había sido como una puñalada para mí no lo pude olvidar y huyendo entré a mi cuarto sin querer oírla y me encerré me sentía sola completamente abandonada en el mundo después de esto no recuerdo más parece que mi tía cansándose de llamarme y no teniendo contestación alguna se había alarmado y auxiliada por tu padre forzaron la puerta y me encontraron loca sí Pedro fue tal mi desesperación que perdí el juicio por algunos días cuando volví a la razón y contemplé la horrible existencia que me aguardaba en lo primero que pensé fue en escribirte tú has sido siempre un amigo en cuya simpatía creo un hermano cuyo apoyo ha sido mi consuelo siempre a ti apelé no recuerdo que te decía todavía había en mi mente una nube de demencia tu padre me dice que no ha perdido completamente la esperanza y parte para Bogotá a consultar él mismo los mejores médicos del país si hubiera esperanza Dios mío si hubiera esperanza la carta a que se refería Dolores era en la que había determinado mi partida partida que se había interrumpido trágicamente apenas pude levantarme quise acompañar a mi padre a casa de los mejores médicos de Bogotá quienes nos dieron algunos medicamentos con los cuales decían haberse mejorado notablemente varios lazarinos mi padre regresó yo me quedé solo triste enfermo todavía desalentado y sin proyectos ya para el porvenir en eso supe que un rico capitalista partía enfermo para Europa y deseaba llevar un médico que lo asistiera durante su viaje me ofrecí y me aceptó con gusto pero antes de partir no pude resistir el deseo de ir a abrazar a mi padre y ver a mis parientes por otra parte deseaba arreglar las pocas propiedades de que podía disponer para tener algunos recursos con que subsistir algunos años en Europa llegué inesperadamente después de haber pasado algunas horas con mi padre fui a casa de la tía Juana estaba sola y muy triste la enfermedad de dolores no tenía ningún alivio me decía que no quería vivir sino en la hacienda y prorumpiendo en llanto la pobre tía añadió que no se dejaba ver de nadie y no permitía que se le acercasen yo traté de consolarla diciendo que iría a verla y procuraría dulcificar sus pensamientos y mejorar su género de vida al principio mi prima rehusó verme pero cuando le hice saber que partía pronto para un viaje tan lejano accedió a mi deseo estaba sentada en un sillón en un cuarto muy oscuro así con su vestido blanco se veía como un espectáculo entre las sombras no quería que yo me acercase a ella pero usando de mis prerrogativas de primo y hermano le tomé las manos a la fuerza y abriendo de improvisto una ventana quise contemplar los estragos que aquel mal había hecho en ella estaba ya empezando al tercer periodo de la enfermedad la linda color de rosa que había asustado a mi padre y que es el primer síntoma del mal se cambió en desencajamiento y en la palidez amarillenta que había notado en ella en el espinal ahora se mostraba abogatada en su cutis áspera tenía un color morado su belleza había desaparecido completamente y sólo sus ojos conservaban un brillo demasiado vivo comprendí que ya no tenía esperanzas de mejora pero procuré ocultar mi sorpresa ciertamente no esperaba encontrar en ella semejante cambio al principio permaneció callada pero cuando le expliqué las penas de la tía Juana me confió que su aparente despego y el deseo de aislarse prevenían de un plan que había ideado y que tenía la determinación de llevar a cabo quería que mi tía se enseñe nuestra separación pues no pienso vivir más tiempo a su lado y dónde te irás viviré sola mi tía tiene un horror una repugnancia singular al mal que sufro y sé que vivirá martirizada por otra parte es tal el temor que me causa una voz extraña veo a la humanidad entera como un enemigo que me persigue que me acosa y ha resuelto separarme de todo el que me tema pero ¿cómo? ¿no recuerdas aquel sitio tan lindo donde nos despedimos la última vez que estuviste aquí? ¿la quebradita? allí quiero mandar a ser una casita y acompañada por los muchachos que sirvieron a mi padre hasta sus últimos momentos ellos no me tienen repugnancia viviré aislada pero en mi soledad estaré tranquila esa es una locura dolores ¿cómo sería tu vida en medio del monte no? eso no puede ser en lugar de disuadirme Pedro tenme lástima y ayúdame a llevar a cabo mi propósito si no añadió apretándose las manos con ademán desesperado si no huiré me iré sola al monte y moriré como una fiera de los bosques mira he sentido mayor desesperación al comprender que inspiro horror Dios mío si no me permiten vivir sola oculta todos los ojos no sé qué haré no es difícil quitarse uno la vida el estado el estado de exasperación en que se hallaba la pobre joven no admitía razonamientos y tuve que ofrecerle mi cooperación a su plan ¿y Antonio? preguntó al cabo de un momento de silencio y haciendo un esfuerzo para serenarse no lo he visto ¿acaso no ha sabido? sí tu padre me lo refirió todo ya se ha ido la causa de sus penas y peligros y sin embargo ni un consuelo ni una señal de gratitud has recibido de mí perdóname las penas nos hacen egoístas te confesaré mi debilidad me llena de espanto la idea de que Antonio me recuerde con repugnancia ¿pero no es mejor que te tenga mal concepto? sí es cierto no lo había pensado que lo sepa todo y al decir esto improrrumpió en amargo llanto dile también a Mercedes lo que quieras añadió ya Mercedes no es nada para mí no quiero darle explicaciones ella debió haber tenido fe mi lealtad Dolores me miró un momento tú no la amaste nunca pues cuando uno ama no tiene orgullo no puede haber resentimiento duradero ni pique ni mala voluntad respecto del ser amado no hablemos más de ella Mercedes tiene otros pretendientes y yo ni la recuerdo me despedía prometiéndole hablar con mi tía lo que efectivamente hice procurando hacerle comprender que la vida de Dolores dependía de que hiciese su voluntad algunos días después me reuní con mi compañero en Honda y bajamos del Magdalena sin novedad embarcándonos en Santa María a principios del siguiente mes durante los primeros meses de mi permanencia en Europa recibí varias cartas de mi padre en que me daba cuenta de la salud de Dolores empeoraba cada día y al cabo de algunos meses ya todos habían perdido completamente las esperanzas a pesar de los esfuerzos que hacían consultando los médicos más afamados del país la horrible y misteriosa enfermedad continuaba con su mano desoladora destruyendo la belleza aún la figura humana de mi feliz prima ella vivía oculta sin aire y sin luz rogando que le permitiese no ir lejos de aquella atmósfera que le sofocaba al fin entre otras cartas recibí la siguiente de Dolores ya no hay remedio mi querido Pedro hace dos meses que he muerto para el mundo y me hallo en esta soledad tú escucharás con paciencia mis quejas o tenme piedad pero no ¿por qué quejarme? la providencia es ciega y hay momentos no me atrevo a leer lo que hay en el fondo de mi alma voy a referirte como fue mi despedida de mi día y la llegada aquí si mi carta es incoherente perdónamela mi espíritu se de a veces a tanto sufrimiento no sé si tú lo sabías pero fueron tantas mis instancias que al fin que se empezara a construir una casita una pequeña choza aunque aseada y cómoda en el sitio que te indiqué yo misma quise ir a mostrar el lugar exacto en que debía quedar sin embargo se pasaron meses antes de que la acabasen y aunque yo rogaba que la concluyeran pronto conocí que mi tía no podía resolverse esa separación pero fatigada ya de rogar amenacé seriamente que me huiría de la casa y conseguí mi deseo yo permanecía oculta siempre y hablaba con mi tía y tu padre a través de la reja de la ventana de mi cuarto y por entre las rendijas de mi puerta un día vinieron a decirme que la casa estaba concluida y habían llevado los muebles necesarios mis pájaros y algunas flores mi pobre tía se había esmerado en que tuviese cuantas comodidades podía apetecer tu padre me vino a decir después de hacerme algunas recomendaciones higiénicas que entre lo que habían llevado a mi futura casa se hallaba un pequeño botiquín y una relación sobre el modo de usarlo ahí encontrarás todo me dijo según la marcha de la enfermedad hasta hasta a pronunciar estas palabras el buen anciano que tanto me había mimado prorumpió en sollozos yo había entreabierto la puerta para hablar con él más cómodamente y al oír aquella señal de vivísimo dolor sentí en mi corazón una desesperación indomable y abriendo la puerta enteramente me hincé en el suelo exclamando con angustia oh tío oh tío tío usted tiene en su poder el hacerme penar menos oh por Dios deme un remedio un remedio que acorte mi vida tu padre se cubrió la cara con las manos y no me contestó pero en eso oí que mi tía venía por el corredor e inmediatamente me volvió al juicio y haciendo un esfuerzo de voluntad violento me levanté y entrando a mi pieza cerré la puerta pero ella me había visto y me gritó golpeando en la puerta dolores dolores este sacrificio es demasiado grande tú no puedes dejarme así tuve una debilidad de un instante pero eso ya pasó le contesté con voz segura mañana me quiero ir a la madrugada pero ruego por última vez que a mi salida nadie se me acerque esa noche dormí tranquila ya había pasado la agitación y me sentía fuerte ante mi resolución antes de aclarar el día me vinieron a decir que mi caballo estaba preparado me levanté y saliendo de mi cuarto atravesé el corredor en que estaba mi pajarera y vi por última vez del jardín la alberca los árboles todo todo lo que me recordaba mi feliz niñez y los sueños de mi corta juventud no quise pensar ni detenerme la luz fría y triste del amanecer empezaba a iluminar los objetos que tornaban un aspecto fantástico mi perro favorito me siguió dando salto de alegría el mayordomo que debía acompañarme hasta mi choza y dos o tres sirvientes más que esperaban en el patio yo no quise aceptar el apoyo de nadie y de un salto monté a caballo adiós dije con voz ahogada dirigiéndome a los criados díganle a mi tía no pude añadir otra cosa y azotando con las riendas al caballo que es muy brilloso salí como un relámpago del patio seguida por el mayordomo no sé qué sentí entonces mi vida entera en sus más íntimos pormenores pasó ante mi imaginación como dicen sucede a los que están ahogando creo que iba a perder el sentido y dejarme caer del caballo cuando un grito ahogado por la distancia me hizo detener mi cabalgadura y mirando hacia atrás vi venir a mi tía que había montado y me seguía dolores hija mía me dijo al acercarse creías que yo permitiría que salieras de mi casa como una criminal sin que te acompañara siquiera hasta tu destierro perdón tía si lo creí y me desgarraba el corazón esta idea pero como usted me había ofrecido no volverme a ver sí lo dije pero cómo dejar de verte de hablarte por última vez dejé volar mi pañuelo al viento para ver dónde venía y poniéndome del lado opuesto le contesté una sola vez y al aire libre no podrá serle funesto prométame sin embargo que no se acercará si no me lo ofrece juro tía que pondré en acción mi amenaza y me iré lejos de aquí me ocultaré y moriré en el fondo del monte tía añadí después esta es nuestra última conversación hablemos con la cordura y resignación que puede tener un cristiano en su lecho de muerte no permitamos que nos interrumpan lágrimas y no seamos débiles el sacrificio indispensable está hecho aceptémoslo como una prueba enviada por la providencia cuando lleguemos a orillas del monte me adelantaré sin decir nada no pronunciemos palabra adiós ambas necesitamos de un valor que nos abandonaría si nos despidiésemos así se hizo conversamos tranquilamente en apariencia del modo como arreglaría mi vida pero teníamos el corazón despedazado cuando llegamos al estrecho camino que recordarás me adelanté en silencio y al cruzar por la vereda que conduce a mi choza volví voluntariamente la cara a través de los árboles vi a mi tía que se había detenido y me miraba partir con profunda pena probablemente no la volveré a ver jamás por mucho tiempo no volví a recibir noticias de dolores mi padre me decía apenas que continuaba en su soledad y había prohibido que nadie se le acercase una vez me escribió lleno de tribulación parece que un día le vinieron a decir que dolores estaba sumamente indispuesta él se hallaba en la hacienda de mi tía y no pudo evitar que supiese lo que decían de dolores la tía Juana se alarmó y quiso a todo trance y si acordase de su promesa acompañar a mi padre a la choza de mi prima llegaron hasta la casa sin ser vistos compuesta de una salita y una alcoba la separaban de la cocina y despensa un patecito lleno de flores y entre los bejucos que enredaban en el diminuto corredor colgaban jaulas llenas de pájaros penetraron a la salita adornada por varios muebles y muchos libros sobre las mesas al ruido que hicieron al entrar dolores salió de la alcoba sin precaución alguna estaba tan desfigurada que mi tía dio un grito de espanto y se cubrió la cara con las manos dolores se detuvo un momento y al ver la expresión de la fisionomía de sus tíos pasó cerca de ellos sin decir nada y tomó la puerta mi padre le siguió llamándola y la vio internarse en el monte viendo que no contestaba corrió hacia el sitio en que había desaparecido caminó por la orilla de la quebrada llamándola a cada paso hasta que llegó a un sitio más abierto pero el monte espeso se cerraba completamente más arriba y la quebrada encajonándose entre dos rocas no podía atravesarse sino llevando el agua hasta las rodillas dolores dolores no parecía ni contestaba mi tío creyó que había tomado tresenda y volvió a casa para consultar con los sirvientes de mi prima ellos no la habían visto nunca salir así pero inmediatamente corrieron a buscarla mi tía estaba tan conmovida e inmutada que mi padre le aconsejó que volviera a la hacienda mientras que él se quedaba buscando a dolores se pasaron horas y no era posible encontrarla los sirvientes y todos los peones de la hacienda se pusieron en movimiento pero llegó la noche la que pasó también sin noticia alguna los primeros rayos de sol encontraron todavía a mi padre lleno de angustia pues además de la desaparición de dolores mi tía se había enfermado gravemente mejor será transcribir ahora una parte de la carta que recibí de dolores dándome noticias de lo sucedido creí Pedro que nunca volverías a saber de mí quise morir amigo mío y no pude lograrlo en días pasados me sentía muy enferma tanto material como espiritualmente mi postración era horrible y pasé días sin hablar ni tomar casi alimento alguno Isidora y su hermano probablemente se aralmaron a verme en este estado y dieron aviso a la familia no he querido preguntarles cómo llegaron repentinamente a mi choza tu padre y mi tía Juana al verme fue tal el horror que se pintó en sus semblantes que comprendí en un segundo que yo no debía hacer parte de la humanidad y sin saber lo que hacía salí de casa creo que perdí el juicio me parecía oír tras de mí la carrera de cien caballos desbocados que me perseguían y oía el ladrar de innumerables perros subí desalada por la orilla de la quebrada y al llegar a un sitio más inú oculto atravesé sus aguas sin seguir sin darme cuenta que me mojaba ni pensar que me hería en los espinos del monte al fin se me acabaron las fuerzas y me detuve ya no oía los gritos ni las carreras de los que creí me perseguían y me encontré sola en medio de la montaña no había más ruido que el zumbido de los insectos el trinar de los pájaros y el chasquido de las hojas secas al romperlas con los pies estaba completamente exánime no sé si me dormí o me desmayé pero caía al suelo como un cuerpo inerte cuando volví en mí la oscuridad era casi completa en el fondo del bosque ¿qué hacer? la muerte se me presentó como un descanso me levanté para buscar un precipicio pero la montaña en aquel sitio está en un declive suave del cerro y no hallé lugar alguno que fuera a propósito no sentía dolor ninguno tú sabes que a consecuencia de la enfermedad se pierde la sensibilidad cutánea y sin embargo me había desgarrado y estaba inundada de sangre y los vestidos hechos pedazos después de haber vagado largo tiempo llegué a un sitio más abierto en donde el pie de algunos árboles altísimos se veían anchas piedras cubiertas de musgo se sentía allí un fresco delicioso me recosté sobre una piedra y levanté los ojos al cielo la noche había llegado y a medida que el suelo se cubría de sombras el cielo se poblaba de estrellas las lámparas celestes se encendían una a una como cirios en un altar cuántas constelaciones qué maravillosa dilación en esos lejanos soles qué inmensidad de mundos y de universos sin fin poco a poco la misteriosa magnificencia de aquel espectáculo fue calmando mi desesperación qué cosa era yo para rebelarme contra la suerte esos rayos de luz morían antes de llegar a mi rincón y sin embargo parecían mirarme con compasión compasión todos no me tienen horror no hay tal vez algún ser que me recuerde todavía con ternura te diré la verdad la memoria de Antonio me salvó y creí comprender como por intuición que no me había olvidado no bastaría la seguridad de su lejana simpatía para vivir resignada no me creas ingrata también te recorté a ti tú al menos no te mostraste espantado al verme la noche la noche estaba estrellada pero muy oscura me sentía sin valor para pasarla entera en medio de aquella selva al desaparecer la agitación nerviosa que me animaba sentí una gran postración y deseaba encontrar un sitio seguro en que pudiera recostarme sin temor recordé que había subido por la quebrada y por la vista de las estrellas que tanto había contemplado en mi soledad me oriente busqué un lucero que brilla siempre en el confín del cielo al caer el sol y me dirigía hacia un lado en que debía hallarse la choza de una pobre tuyida que vivía en el monte con un hijo tonto a poco comprendí que había encontrado un angosto sendero y procuré seguirlo no sé cómo no me picaron mil animales venenosos que se arrastraban por el suelo colgaban de las ramas y volaban chillando en torno mío desapareció la estrella tras los árboles y la noche se hacía cada vez más oscura había perdido los zapatos y los pies rehusaban llevarme más lejos cuando oí el ladrido de un perro qué música tan deliciosa fue aquella para mí algunos pasos más lejos encontré la choza y defendiéndome del perro con un palo que había tomado en el monte y me servía de bastón empujé el junco que servía de puerta y despertando a la tuyida pedí licencia para acostarme en un rincón pasé la noche como una miserable despertándome sobresaltada cada momento pero el cansancio me hacía dormir otra vez cuando amaneció el tonto se levantó y encendió fuego en medio del rancho puso una olla sobre tres piedras que había allí e hizo un caldo con yucas plátanos y carne salada yo permanecía en mi rincón sin moverme hasta que habiéndome brindado un plato con hirviente caldo comprendí que mi mayor debilidad provenía de la falta de alimentos acepté y tomé con gusto lo que me ofrecían y al acabar rompí el plato como por descuido y tiré la cochara a medida que subía el sol el calor aumentaba en el rancho y al fin salía a la puerta a respirar el aire mi vestido enlodado y hecho pedazos los cabellos desgreñados y mi aspecto indudablemente terrible causaron impresión en los dueños de la casa imposible que me reconocieran aunque en otro tiempo habían visitado algunas veces a la enferma pero aunque no sabían quién era la tutilla adivinó la enfermedad de que padecía y me dijo con dulzura que sería mejor que me fuera a sentar en el alar comprendí la repugnancia que inspiraba aún en aquellos desgraciados y que no volvería otra vez a mi choza hasta que no me ofreciesen solemnidad que jamás irían a ella el tonto no podía hablar claro cómo mandar a decir lo que deseaba busqué un lápiz que llevaba en el bolsillo que por casualidad no se había perdido en mi huida y la tuyida me dio un pedacito de papel que el tonto había llevado con unos remedios enviados por la tía Juana sobre un tronco de árbol caído que había cerca de la casa puse el papelito y con la mano trémula escribí algunas líneas y se las di al tonto para que las llevase a la hacienda prometiendo pagarle bien esa tarde llegaron mis dos sirvientes Isidora me trajo ropa y Juan un caballo ensillado y una carta de su padre en la que me decía que mi tía estaba gravemente enferma a causa de penas que yo le había dado por último me ofrecía no intentar verme sin mi consentimiento volví a mi choza a cuidarme sí me cuidé oh triste humanidad ¿no era mejor dejarme morir? siempre siempre encontramos en nuestro corazón este amor a la vida y por lo mismo que es miserable como que nos complacemos en conservarla sí Pedro mientras yo cuidaba mi horrible existencia mientras recuperaba fuerzas para seguir viviendo mi pobre tía moría de resulta del terror de la aprehensión y de la angustia sin conocer a nadie pero asediada por mi insensible desnutarrizada al ver que puede hablar tranquilamente de la muerte de la que me quiso tanto no sé qué decir no me comprendo a mí misma y creo que hasta he perdido la facultad de sentir nunca lloro la fuente de las lágrimas se ha secado no me quejo ni me conmuevo deseo la muerte con ansia pero no me atrevo a buscarla y aún procuro evitarla mi espíritu es un caos mi existencia una horrible pesadilla mándame te lo suplico algunos libros quiero alimentar mi espíritu con bellas ideas deseo vivir con los muertos y comunicar con ellos la carta de dolores me impresionó vivamente comprendí que su carácter tan dulce había cambiado con el sufrimiento y esto me dio la medida de sus penas busqué algunos libros buenos y se los envié durante los siguientes años recibí apenas algunas breves cartas de dolores el fondo de ellas era una tristeza desgarradora a veces con cierta incredulidad religiosa y odio al género humano en sus pensamientos que me llenaban de pena mi padre me escribía que nunca la había vuelto a ver pero que mandaba una persona todas las semanas a llevarle lo que podía necesitar y recoger noticias de ella antonio se había arrepentido de su conducta ligera conmigo y continuábamos una correspondencia muy activa el primer golpe de dolor al comprender la horrible suerte de dolores y la imposibilidad de que jamás fuera suya ese rudo golpe no fue para el causa de desaliento su carácter enérgico no permitía eso y al contrario procuró vencer su pena dedicándose a un trabajo arduo y a un estudio constante pronto se hizo conocer como un hombre de talento laborioso y elocuente y alcanzó ocupar un lugar honroso entre los estadistas del país había pasado varios años estudiando en Europa y me preparaba a volver a la patria cuando llegó la noticia de la muerte de mi padre no diré lo que sentí entonces dolores me escribió también manifestándome la desolación en que se había quedado aunque al principio me repugnaba la idea de visitar mi hogar vacío no pude resistir al deseo de volver al lado de dolores y me embarqué llegué a bogotá de paso pero allí me detuvo antonio para que asistiese a su matrimonio se casaba con una señorita de las mejores familias de la capital rica y dicta de mucha estimación inmediatamente le escribí a dolores la causa de mi detención participándole la noticia del brillante matrimonio que hacía antonio el matrimonio fue rumboso sino alegre la novia no era bella pero sus modales ocultos educación esmerada y bondad natural hacían olvidar sus pocos atractivos cuando después de la ceremonia me despedí de antonio en la puerta de su casa me entregó una carta para dolores carta que había escrito ese día y en sus ojos vi brillar una lágrima último tributo a sus ensueños juveniles ocho días después llegaba a las cercanías y en vez de entrar al pueblo me dirigí inmediatamente por un camino extraviado al rincón del valle en que vivía dolores al llegar a la vereda que años antes había pasado por mi prima mi imaginación me trajo otra vez el recuerdo del esbelto talle de dolores su brillante mirada y alegres palabras oía de nuevo el eco de su argentina risa que me parecía vibraba todavía en aquellas soledades cómo había cambiado mi vida desde entonces mi tía había muerto mi pobre padre también mi novia era la esposa de otro no sé si he dicho que se casó con don basilio y en fin mi prima la alegre niña de otro tiempo era un ser profundamente desgraciado no había querido entrar al pueblo que tenía para mí tan tristes recuerdos y nada sabía de dolores cuando me acerqué al sitio en que debía hallarse la choza de mi prima sentí cierto rumor que me admiró bajo un árbol estaban varios caballos ensillados piqué el mío y llegué a la puerta de la casita un tiempo que salían de ella el cura y varios vecinos qué encuentro tan casual dijo el cura al reconocerme y deteniéndose en la puerta era un respetable anciano que había sido cura de mi pueblo desde la infancia dolores está dentro pregunté después de haberle saludado qué deseo hablarle no no entre me contestó tomándome la mano qué ha sucedido pobre niña me dijo con voz conmovida esta mañana dejó de padecer dios mío exclamé sintiendo que hasta el último eslabón que me ligaba a los recuerdos de mi provincia había desaparecido y entonces comprendí cuán necesario había sido para mí ese afecto sentándome en silencio en el quicio de la puerta de la casa de dolores escondí la cara entre las manos los que rodeaban al cura se alejaron con un sentimiento de delicadeza el cura se sentó a mi lado su muerte fue la de una cristiana dijo el buen sacerdote hace algunos días me mandó rogar que viniera a verla que no había necesidad de que me acercase pues hablaría conmigo otra vez de la puerta de su alcoba vine varias veces y ayer se confesó y recibió los auxilios de la religión esta mañana me fueron a decir que se estaba muriendo y hasta entonces no pude verla no le diré a usted cuán cambiada estaba ahora añadió al cabo de un momento habiéndola visto espirar volví a la parroquia para disponer el entierro yo cumplí con mi deber asistí al entierro había dispuesto que la enterrasen en el patio de la casita y mandé que todo aquello quedase inhabitado entre sus papeles hallé un testamento mi favor y varias composiciones en prosa y verso he aquí algunos fragmentos de un diario que llevaba y que hacen comprender mejor su carácter y los horribles padecimientos morales que sufría sus vacilaciones y su desesperación 23 de junio hace un año que sufro sola aislada abandonada por el mundo entero en este desierto oh si hubiera alguien que se acordara de mí cómo no me hubieran de llegar ráfagas de consuelo que inspiraran resignación a este corazón desgarrado a lo lejos en la llanura corren y se divierten mañana es día de San Juan aniversario de las fiestas las fiestas qué desrecuerdos me traen a la memoria hoy encontré por casualidad un rambo de jazmines secos podrá creerse que este ser monstruoso que aparece ante mí acercarme al espejo es la bella niña a quien fueron regaladas estas flores Antonio Antonio tú a quien amo en el secreto de mi alma cuya memoria es mi único consuelo Antonio te acordarás acaso todavía de la infeliz a quien amaste si supieras cómo me persigue tu imagen resuena tu nombre en el susurrante ramaje de los árboles en el murmullo de la corriente en el perfume de mis flores favoritas en el viento que silba entre las páginas del libro en que me fijo en la punta de la pluma con que escribo veo tus iniciales en el ancho campo estrellado entre las nubes a caer el sol entre la arena del riachuelo en que me baño Dios santo que este amor sea tan grande tan profundo tan inagotable y sin embargo mi corazón ardiente yace mudo para siempre 8 de diciembre de 1843 la vida es un negro ataúd en el cual nos hallamos encerrados la muerte es acaso principio de otra vida que ironía en el fondo de mi pensamiento solo hallo el sentimiento de la nada si hubiera un Dios justo y misericordioso como lo quieren pintar dejaría penar un alma desgarrada como yo o muerte ven ven a socorrer a ser más infeliz de la tierra soledad en todas partes silencio quietud desesperante calma en la naturaleza el cielo me inspira horror con su preespantosa hermosura la luna no me conmueve en su afán elogiada belleza el campo me causa tedio las flores me traen recuerdos de mi pasada vida flores campos puros aromas armonías de la naturaleza que son emblemas de vida carbos por qué venir a causar tan hondos sentimientos a la que ya no existe mayo de 1844 Espantosa martirio La enfermedad no sigue su curso ordinario. ¿Viviré aún muchos años? Hay noches en que despierto llena de agitación. Soñé que al fin pude conseguir una pistola, pero al quererme matar no dio fuego y en mi pugna por dispararla desperté. Otras veces imagino que estoy nadando en un caudaloso río y me dejo llevar dulcemente por las olas que van consumiéndose, pero al sentir que me ahogo me despierta un intenso movimiento de alegría. Febrero 1864 Recibí hoy una carta de Pedro que me ha consolado. Hay todavía alguien además de mi buen tío que se acuerda de mí. Había dicho que esa carta me había consolado. Mentira. La he vuelto a leer y me ha causado un sufrimiento nuevo. Me habla de su vida tranquila, de sus estudios y proyectos para lo porvenir. Los hombres son los seres más crueles que le creación se complacen en hacernos comprender nuestro infortunio. En los siglos de la media, cuando se le declaraba Lázaro alguno, era inmediatamente considerado como un cadáver. Lo llevaban a la iglesia, le cambiaban la camisa de difuntos y lo recluían por el resto de sus días como un ser inmundo. Pero al menos ellos no volvían a leer comunicación con la sociedad, morían moralmente y jamás llegaban a sus oídos los ecos de la vida de los seres que amaron. Y yo, yo que me he retirado al fondo de un bosque americano, hasta aquí me persigue el recuerdo. Amar, ¿qué es? Amar es sentir gratas emociones. Los médicos dicen que el lazarino ha perdido el sistema nervioso. ¿Para qué siento yo? ¿Por qué recuerdo con ternura los seres que amé? Abril 1845 Dios, la religión, la vida futura, cuestiones insondables, terribles vacilaciones del alma. Si mi mal fuera solamente físico, si tuviera solamente enfermo el cuerpo, pero cambia la naturaleza del carácter y cada día siento que me vuelvo cruel como una fiera de estos montes, fría y dura ante la humanidad como las piedras de la quebrada. Hay momentos en que un exceso de locura vuelo a mis flores, que parecen insultarme con su hermosura y las despedazo, las tiro al viento. Un momento después me vuelve la razón, las busco enternecida y lloro al encontrar las marchitas. Otras veces mi alma se revela. No puede creer que un Dios bueno me haga sufrir tanto y en mi rebeldía niego su existencia. Después me humillo, me posterno y caigo en una adoración sin fin ante el Ser Supremo. Septiembre de 1845 Siempre el silencio La soledad, la ausencia de una voz amiga que me acaricie con un tono de simpatía La eterna separación ¿Podrá haber idea más aterradora para un ser nacido para amar? 1 de enero 1846 Atravieso una época de desaliento y de letargo completo. He vivido últimamente como en sueños. No estoy triste ni desesperada. Siento que en mi corazón no hay nada. Todo me es indiferente. La vida es el sufrimiento, la muerte. Todo pasa y se mezcla en las tinieblas de mi alma. Y nada me llega a conmover. Una emoción Una emoción, aunque fuera de pena, de miedo, de espanto, lo único a que puedo aspirar sería bendecida por mí como un alivio. Tal es el estado en que me encuentro. Es peor esto que mi loca desesperación de los tiempos pasados. Vegeto como un árbol carcomido. Vivo como una roca en un lugar desierto. Marzo de 1846 A veces me propongo estudiar, leer, aprender para hacer algo. Dedicarme al trabajo intelectual y olvidar así mi situación. Procuro huir de mí misma, pero siempre, siempre el pensamiento me persigue. Y como dice un autor francés La mujer es esencialmente amante y en todos los acontecimientos de la vida requiere brillar solamente ante los seres que ama. La vanidad en ella es por amor, como en el hombre es por ambición. ¿Para quién aprendo yo? Mis estudios, mi instrucción, mi talento, si acaso fuera cierto que lo tuviera, todo esto es inútil, pues jamás podré inspirar un sentimiento de admiración. Estoy sola. Sola para siempre. Septiembre 6 de 1846 Ya todo acabó para mí. Pronto moriré. Mi mano apenas puede trazar estas líneas con dificultad. Cuánto había deseado este día, pero ¿por qué no he tenido la dicha de morir antes? ¿Cuando tenía una ilusión? ¿Acaso soy injusta, pero este golpe aflojó, por decirlo así, la última cadena que me ligaba a la existencia? Decibí una carta de Pedro fechada en Bogotá. Pobre primo mío, pensé al abrirla. Pronto podré oír tu voz y también por él tendré alguna noticia directa de Antonio. Mi corazón latía con una dulce emoción y me sentía a desfallecer. Me senté a orillas del riachuelo que corre murmurando cerca de mi habitación. Con cuánto gusto habría visto llegar al sirviente que trajo la carta. La imagen de Antonio vagaba en torno mío. Después de leer las primeras líneas, una nube pasó ante mis ojos. Pedro me daba parte del matrimonio de Antonio. ¡El matrimonio de Antonio! ¿Por qué rehusaba creerlo al principio? ¿No es el libre para amar a otra? Sin embargo, la desolación más completa, más agobiadora se apoderó de mí. Me hinqué sobre la playa y me dejé llevar por toda la tempestad de mi dolor. Me veía sola. ¡Oh! ¡Cuán sola! Sin la única simpatía que anhelaba. Todo entorno mío me hablaba de Antonio y sólo su recuerdo poblaba mi triste habitación. No había rincón de mi choza, no había árbol o flor en mi jardín, ni estrella en el azul del cielo, ni pajarillo que trinara, que no me dijera algo en nombre de él. Mi vida hacía parte de su recuerdo. ¡Y ahora! Él ama otra. ¡Qué absurda idea! ¿A cuántas no habrá amado desde que nos separamos? Cosa rara. Esto no me había preocupado antes y ahora esta idea no me abandona un momento. Como que a mi alma esperaba este último desengaño para desprenderse de ese cuerpo miserable. Comprendo que todos los síntomas son de una pronta muerte. Gracias, Dios mío. Dejo ya todo sufrimiento, pero él es mi pensamiento en estos momentos supremos. ¡Oh! Él me olvidará y será dichoso. Fin.